¡Suscríbete al canal! ¿Para romper su salseo? ¿Qué es eso? Limpié mi teclado y puse una tecla a través Pero se quita fácil, ¿no? Malo que fuera uno de membrana Bueno, limpió su teclado Eso es chido Ya no tiene ahí los chilaquiles No quiero saber qué hay en el mío Se me enseco, güey, al chile de todo No, es que es lo peor, güey Porque yo dije No, pues, o sea, porque Como yo vivo en los 2020 Yo ya no veo pornografía en mi computadora Para eso está el celular, güey Pero, exacto, sí, güey Entonces dije, no, ¿en qué se puede ensuciar, güey? Y de pronto estoy viendo, güey Y no me tiene de mis pelitos de mis manos No, porque... Tú no me veas peor, Mario Yo limpié tu control de Gamecube Entonces tú no me veas peor ¿Y con tus de Gamecube estamos así? No, pero es que es normal Es que tú y yo somos peludos, güey Es el pedo, güey O sea, ya hay un cierto punto Digo, güey, pues ya supongo que pasa Güey, luego me baño así Como de nomás y ya Bien así caladito, bien chido Me siento a cagar, por ejemplo Y veo que mis pelitos de las piernas Ahí en el pedo de blanco Y yo, nooo Yo como los perros estoy mudando Porque es verano En el show pasado que estábamos hablando De que quién juega haciendo popó Este, me acordé Y estaba platicando con nadie la semana De que dice No puedo creer que nunca lo hayas hecho Así como decepción Yo le digo, no, pero tengo una anécdota graciosa Porque lo que sí hago es jugar Pokémon GO De que alimentas, batallas y no sé qué Como lo que hago ahí Es hacer que mi vivillón Sea mi mejor amigo Parte de eso es sacarle fotitos Yo también, yo también Entonces siempre que le saco fotitos a mi vivillón Puedo ver mis rodillas peludas Y es incómodo porque Hago lo de alimentar al Pokémon Veo mis rodillas y levanto el teléfono Y soy como de, ay qué incómodo Ay no No, si yo te entiendo igual Ahí están mis calzones Y ahí está en medio el Snorlax Yo no, Snorlax aquí no Y pues este Esto es un Scenoshow más Como cada lunes Como siempre Con casa llena Corazón contento El retorno Del Rey Mono Y el retorno también Del Rey Patricio Ya tenía mucho tiempo que no lo teníamos por acá El Rey Futbolero Sí, la última vez Este, nos quedó a deber Que venía a despotricar en contra de De Last of Us De Last of Us No No No, no fue de 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 Black Panther, ¿no? Panther Black Panther Y que la La gente La gente quedó como muy Triste porque querían ver Putajos Y vino Y solo quiero decir que vino a hablar de Spider-Verse Entonces ya vemos un patrón aquí en el compartimiento de De Patricio A Patricio le gustan los superhéroes Pero le gusta más hacer los pedazos Aguas a nuestro review de Pro Hero y chavos Ahí va a estar No puede decir nada malo de Spider-Man Aquí tenemos también a Papi Mario Papi Mario en las manitas de Spider-Man A Javi, Pantimedias, Dulces En la parte de abajo Y yo, David Isiali En esta cosa que es Un serio show Entonces No olviden Darnos likes y suscribirse Necesito que me pasen la ubicación de los Lionels Porque no he visto ninguno Vamos a abrir con Tears of the Kingdom El Game of the Year Se le permite Yo creo que sí Se fue y nos movía todos Sí, me descompuso el layout Le valió O sea, yo estoy de acuerdo en que se retire Pero Wow Y si querían ser el que lo descuadra por primera vez Sí, bien Uno, no Aplauso y medio a Martín Bien, bien Este, Stirzo Mira, justamente Pues no te vas a hablar de Mario Bueno, a excepción de Mario Cuya experiencia es Aún no avanzado nada Va a haber un show Donde sí vamos a invitar a Abby Ella sí tiene mucho que compartir Mucho que hablar Bueno, yo nada más quiero hacer un comentario Aquí queremos que Abby ponga en los comentarios Que quiere que hablemos de Tirso Para que Mario no se pueda negar La próxima semana Ok Yo nada más quiero hacer un comentario Solo no te simen los comentarios Sí A ver caso Perfecto Solo me Te salvaste por una semana más Gracias Tienes una semana para subir de 5 horas A 50 Yo solo quiero decir Que odio muy cabrón ese juego Gracias Sí, sí, sí Nada más quería decir Me tomó una puta semana Llegar con los minutos Con los Ormi Ajá Con los Ormi Tomó una puta semana Intentar llegar a Gerudo Ok Que mi travesía Termine en Lanario Que es donde están los Zora Sí Para estar viendo pinches shrines por todos lados Y que la verdad está haciendo Podiendo Es que se salpieron Es, 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 es Era nada más para tragar a Javier Porque la verdad está muy entretenido Y también le doy una disculpa a los Pero no a los regulares Solo a los que quieren llegar al otro lado Ay, pobrecitos Encuentro, encuentro mucho placer En ponerles un cohete Para ver si llegan al otro lado No Y que rueden No, no los torturo Lo que me gusta es tratar de llevarlos con un cohete Nada más O sea, nada más le das la experiencia Challenger Estás clonando, estás clonando cohetes O los haces de forma genuina O genuina Soy muy estúpido por explorar cosas No, yo no hago esas, esas, este, bajezas Y no sé cómo hacerlo Yo, yo descubrí Que jugar God of War Y, y, y Elden Ring Me sirvió Yo, yo, yo creí que Yo en realidad Me sentí igual de tronco Que toda la vida Pero Por fin me encontré a un grupo de Linels Ya para no decir más a Mario Y Descubrí Yo quise cortar el tema Pero ya se fueron, eh Mario Yo lo intenté No, ni modo Lo intenté un poquito Lo intenté un poquito No, le echo muchas ganas David También debo admitir Este Pero wey No mames O sea, de pronto Le estaba haciendo parries a todos El Cuando los esquivas en Perfecto Y haces su culete Este wey que llegó presumiendo En la mañana Que ya se encontró Que se ya se chingó Tres Linels seguidos Yo dije Ay Espérate Sí La verdad es que Si debo admitir Que eso es pro Ah, pinches puñetas Pues Aguas Porque este martes Ya tengo computadora nueva Y vamos a aventarnos Un stream De ¿En serio? Pero el martes es de Mario O sea, también está muerto En el stream Pero el martes es de Mario Hasta donde yo sea Ahorita ¿Eh? Tal vez este martes Revivía Pero si quieres hacerlo No, la verdad es que no sé Pero mi compu ya va a llegar Entonces Ahora que ya voy a tener Computadora Ah, sí Para poder estirar ¿Quieres, quieres, quieres, este ¿Quieres, Patricio? Te podemos ceder un día Para que juegues FIFA Sí Tienes que jugar Pokémon Unite Y yo Un juego de Crash No tengo ni idea De cómo es primero Mira, necesitas Agarrar la laptop Que tienes ahorita Tirarla a la basura Para empezar Yo quiero una PC Gamer Porque le acabo de entrar A Age of Empires 2 Vi que lo vendían en Discord Y dije Yo lo quiero Y lo compré Pero está en la app que tengo Y pues obviamente En Steam, ¿no? Me debe de cara Sí Ok Como recomendación, Patricio Yo la verdad es que ahorita La computadora que yo escogí Comprarme es un HP Ajá Este, HP básicamente Son los mismos que Alienware Nada más que O sea, Alienware Como que ya se llevó El branding de Yo soy la computadora de gaming O sea, si a la que es ensamblada Como yo Si quieres sufrir como Como sea Como yo David, ¿no? No puedo armar un mueble Y quieres quedarme una cosa Sí Yo te recomiendo las HP Las HP son más baratas Que las Alienware Y regularmente hacen lo mismo Nada más que No tienen un pinche alien Enfrente Porque es la misma compañía Y todo eso Entonces Si te interesa Ahí puedes ir unas a muy buen precio Sobre todo Con las promociones Que pueden encontrar En los comentarios De regreso a la escuela Con Sears Por supuesto, chicos Regreso a la escuela Con Sears Ahí pueden conseguir Todos sus útiles Mario se acaba de comprar Una Una mochilita rosa De la sirenita De la nueva sirenita Le encantó ¿Verdad, Mario? Obviamente Patricio no vio sirena No, no No soy Targa Sí, no Alguien vio la sirenita Esa parte donde capturan A la sirena Y la vuelven Este Y ahí me voy a quedar Guau Es que no ranca Siempre trae los campos Algodoneros A las conversaciones Sí, nada más Llega así No, señor Perdón Señor Don Patrón Don Patrúzco Don Patrúzco No mames Pero creo que David fue el único Que sí la fue a ver Sí, sí, sí Yo la vi Yo la vi también Los dos la vimos A mí me fue indiferente Pero a Mario le gustó ¿Te gustó a Mario? Sí Sí O sea Es que yo soy Yo soy un niño Yo soy un niño muy Disney La neta Es de que yo sí crecí Con el ratón inyectado En la vena Y este Yo también Pero justo yo Por eso les quiero preguntar A ustedes Como alguien que le fue indiferente A alguien que sí le gustó Mi pedo con la sirenita Es que yo tengo Un feudo eterno Con los live action Creo que el último que vi Fue el de La Bella y la Bestia Y antes que ese Ví el del libro de la selva Y de ahí Me he saltado Todos los Los live action Bella y la Bestia Terminó por dropear La carrera de actriz De Emma Watson Sí Es cierto Es todo bueno Es todo bueno No, Emma Watson No la viste ¿No la viste, Pat? ¿Por qué? No La Bella y la Bestia Yo la amé Me encanta ¿Live action? Sí Sí Con Emma A ver, de Watson Tal vez es que la vi con mi ex No sé si es eso Tal vez es como bastante chico, la verdad ¿Lame? ¿Lame? Tal vez es que la vi con mi ex Tal vez ahí hay vías Por eso tienes Tienes sesgo Sí Terminé siendo La sirenita Está bien Solamente las nuevas canciones que hicieron Estaban medio Chapas Algunos efectos Sí se veían medio raros Como cuando Uso las hace Sí No me gustó Pero De ahí fueron Está bien Está bien El pedo es Lin Manuel Miranda Él es el pedo Lo que les decía aquella vez Es que ya hacen película con canciones Es como Débale a Lin Manuel, ¿no? Es lo que hace Desde Encanto ya es como de no Tiene que estar Lin Manuel Es como Ya estuvo bueno ¿Sabes qué? No estuvo bueno ¿Qué? El Summer Game Fest, amigos Eventos de videojuegos De la temporada El nuevo E3 Hijo de Dios No recuerdo porque ya no hay E3 Yo me fui a comer ¿Quién tiene hambre? Sí, apliqué esa justamente A mí me amputó porque yo nada más se lo mostré Y David genuinamente me mostró interés Porque yo se lo puse a todos de Chicos, va a haber Y Martín y Mario hicieron la decisión correcta Me ignoraron Bueno, Mario fue Mario Mario fue Mario Martín me ignoró Yo lo vi después Pero en velocidad como alto Yo también lo estaba viendo Pero realmente no había ningún comentario así como Sí, no, también ahí Yo con Javi sí diciendo No mames, ¿ya viste la corbata de Joff Kigley? Sí, no más Es la misma que usó en Game Awards Ay, qué asco O sea, me queda claro Que Martín lo estaba viendo Porque él respondió Creo que el momento El highlight de todo el evento Que es cuando apareció Nicolas Cage Maradito Es horrible Nicolas Cage Que salió así de la nada Es como de Hola chicos, estoy en un juego Hola chicos Estaba abajo del puente De aquí al lado del teatro Del teatro donde está esta cosa Y me dijeron Que si quería venir aquí Se armaron un modelo de 3D Para el Date by Daylight Le hicieron un parral Por eso no me parezco Le hicieron como En el Ay, ¿cómo se llama? El eje ese Le hicieron su Su modelo 3D Digo, ya para Ya para que una skin De Date by Daylight Sea noticia De De evento De verano Está cañón, ¿no? O sea Además ese juego Tiene fama de engañar A los jugadores Y aprovechando que está aquí Patricio Él estaba muy emocionado Por Porque había una colaboración ¿No? De haber Cuentado Con Silent Hill Con Silent Hill Creo que hicieron También con Resident Con Ah, con el Señor de los Anillos También había No Lo del The Death by Daylight A la que David se refiere Estaba yo muy hypeado Por Silent Hill Sí Ajá No manches Entonces el regreso ¿No? Que tanto habíamos esperado Porque fue hace ya muchos años ¿No? Mucho antes de que se anunciara Este regreso Del Silent Hill 2 ¿No? Y pues yo así estaba hypeado A ver Ah, no manches Oye Y fui con David ¿No? Que es mi gamer de confianza Oye, no mames Tú regresas a Silent Hill Ah, no Pues es puro pedo ¿No? Es este Day by Daylight Y es otro juego Y es Pues es puro pedo Es un skin No hay Es como Fortnite ¿No? O sea Sales con tu muñequito ahí Pero pues no Sí O sea No pasa nada La cosa es que es como El modelo de este De gameplay asimétrico Que es como Güey que va presionando a otro Pero pues sí A mí me sacó de donde Yo creí que te iba a perseguir Nicolás Cage Pero no Tú puedes ser Sí, eso medio me decepcionó Yo creí que te iba a perseguir así The Beast Where are the Beast Algo así No sé Todo el show De que según Era un actor Que estaba grabando Y de repente Se encontraba en The Beast ¿No? Y Ajá Y ese era como El 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 por qué Motivo De por qué estaba ahí Nicolás Cage Algo de contra cara Que te persiguiera Caracterizado de Ghost Rider Güey Eso sí da miedo Ah, sí Sí Güey ¿En qué película? ¿Cuál es su Nicolás Cage Favorito y por qué? El de Con él Con él Totalmente Él mismo En la de Pedro Pascal Ajá Eso está bueno Sí, ese es Yo me acuerdo Se pone bien pendejo Por un conejo Bueno, sí, güey ¿Cuál es el del El del marrano? El que se va a chingarse Todo el mundo Porque se De las trupas, ¿no? Le robaron su marranito De trupas El ángel enamorado Yo nada más supe Porque un día Mario platicó De la película Y la otra vez Mi jefe Es de ese Estaba muy Muy Pusilánico Yo creo que Lo volví a respetar Con Willis Wonderland ¿El de la Que era Cuando no habla Al Five Nights at Freddy's Cuando no habla Al Five Nights at Freddy's Ahí Yo tenía Nicolas Cage Ya muy abajo Y ese güey De pronto Cuando vi esa película Dije ¡Oh, qué acturas! Hay un video Muy curioso De todo el análisis De la mega actuación De Nicolas Cage De Te lo resumo Así nomás Muy bueno Este pinche video No mamen Es que Grande Y la verdad Es que estuvo gacho Porque este Creo que Es parte De Ben Schwartz De Vampiros No la vi Ah, ya Ya No la he visto tampoco ¿El de Renfield? Renfield Ajá A mí me encantó Buenísima Tal vez Tal vez Ese es mi Nicolas Cage Favorito Nicolas Cage Vela Lugosi Dicen que Mandy Fue muy buena Y Mandy Yo no la vi No sé si alguien Aquí la haya visto Pero también Dicen que Mandy Está muy bien No 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 la topé Es que Es chido O sea No sé Como que el güey Hace muchas cosas Es que El men hace muchas cosas Muchas son basura Luego tiene dos o tres cosas Que están Pero ya llegó el punto En el que él puede hacer basura Y la gente es como de Qué gran Qué gran Qué gran pedazo de mierda De Nick Cage De mi compa Nick Ajá De Nicky Nicolás Celdas El güey es sobrino De Francis Ford Coppola Eso iba a decir Y el güey está hecho en su nombre No es el sobrino De Francis Ford Coppola Es Nicolas Cage Es Nepo Baby Es Nepo Baby Sí güey Como el de D-Boys El chavo de D-Boys El este ¿Nepo Baby D-Boys? El este Si es Quiff ¿No? Se llama algo Quiff Que su papá es el Es de McQuiff Sí Es que la neta El vato como que Tengo su cara muy puesta Su mamá Su mamá también es bien Creo que su mamá Es más importante Que su papá ¡Su mamá! ¿Ah sí? ¿Quién sabe güey? Pero son los Nepo Babies Ahorita Ya tenemos muchos Nepo Babies Queremos gobernar Güey Por desgracia Sí lamento mucho El hecho de que Este Creo que Nicolas Cage Fue como de las Tres cosas relevantes Que pasaron en este evento Si Son mis Ahorita Ah Cuatro Sí Un de los clásicos Tiene acción Tiene todo Todo No, no, mames, si se veía bien bonito el nuevo Sonic Seguramente se ve increíble O sea, se ve que incluso adaptaron Wow, grábalo, grábalo ¿Vas a hacer competencia? Así, así Van a perder Vas a perder No, se ve bien chido O sea, Super Mario ya lo hizo en New Super Mario Bros. U También Michael B. Persia se ve muy chido Y nadie está hablando del nuevo príncipe de Persia Eso también está bien chido O sea, se ve que agarraron el camino que Metroid caminó para que el príncipe de B. Persia pudiera volar Se ve bonito Eso sí querían los fans del príncipe del Persia No su pinche remake que ya no va a pasar Sí Pues es que lo que pasa es que yo creo que El príncipe de Persia en su tiempo fue tan fundamental Para muchas cosas que pasarían después Que de la verdad yo no me puedo imaginar Como puede ser el remake así como Para que digas wow, no mames Pues es que el camino no iba malo La cosa es como lo anunciaron yo creo Se veía de la cola wey, sí se veía de la cola Yo creo que son de esos juegos que debiste haber aventado Es como ya, no lo anuncies Sácalo así como este Metroid Prime Remastered Y a ver qué pasa Es que todavía no pasaba Metroid M Remastered o ¿Cómo se llama el? Big Time Rush ¿O cómo se llama el? Big Time Rush ¿Otra vez? Hi-Fi Rush Ahí está Donde sale música de los Red Hot Chili Papers Esa madre wey Todavía no pasaban wey Eso es muy nuevo el concepto de Agarrar a tu juego De sacártela así de la nada Y así como así Toma Pero también sería bonito O sea A ver Ya será cosa de ver A lo mejor lo de Ubisoft Ya es hacer juegos más contenidos Y dejar de presumir Que pueden hacer cosas Que nunca van a salir Hablando del Beyond Good and Evil Que lo anunciaron Se veía bien bonito Lo anunciaron junto a Cyberpunk wey Es el puto favor wey Se veía tan bonito Que ni siquiera se veía De esta generación Si no Entonces porque era un Tráiler CGI wey Que bueno Con todo y todo Debo respetar que Y eso es Medio respuesta A lo que pasó En el Playstation Showcase Pero El Summer Game Fest Y También lo que dijeron Para el próximo evento De El Showcase de Xbox Es de que Deben enseñar Que ya fue Pero no lo vamos a comentar Hasta la próxima Si exacto Que fue ayer no Si fue ayer Si Pues lo que dijeron Era justamente Que Puro gameplay O sea lo importante Aquí es Mostremos más gameplay Porque la gente Está harta De que nada más Nos enseñan Una cinemática De un juego Que va a salir En tres años Entonces la neta Respeto mucho eso Por lo menos Del Game Fest La verdad es que Este Príncipe de Persia Se ve interesante Como dicen Yo creo que era una ruta Pues bastante Natural Para que pudieran Sacar un Traer A este clásico A la nueva generación Pues vamos a ver Que tal está O sea si se ve bonito Habrá que ver Pues yo creo que Entre ese y Sonic De lo más esperado Si que son los juegos Que están regresando Además a la fórmula clásica Yo creo que si es como Lo que les hace falta Es que también el de Sonic Se ve Visualmente Se ve muy bonito Yo soy muy fan Del Sonic gordito Y me pueden jugar De cuatro Eso si se ve Va a ser chido Ajá No y de ahí Ahí te hicieron Que al final Hay otro personajito No me acuerdo Como se llama El este Que es como Un zorrito vaquero Ajá Que iba a pasarse Al lado 3D O sea que a lo mejor Se puede jugar de más O va a haber más Personajes jugables No saben Que hablando De más personajes jugables El de Tortugas Ninja El Somnífero De Javi Tiene un personaje nuevo Que es este Coneji El Conejito Y un DLC Ah si Ese conejo Lo ocupo Del arco multiversal Que se van al nexo De batalla Y ahí estaba el conejo Este Chinga Que conejo El de las Tortugas Ninja Hay un conejo Con el que pelean El del cruz azul Pero no se si aparecen Otros arcos Es que el único conejo Que yo sé Que ha tenido Hasta ahorita Digo y hablando En mi desconocimiento Es Susagi Yojimbo Si No mames Que chingón Ah que bueno Que vio el evento Con su DLC No eso no estuvo En el evento Eso lo hicieron aparte Pero lo quería clavar ahí Que vio el evento Claramente hablado Ajá Yo también me dormía En una parte Es que estamos No pero si lo anunciaron Se durmió en esa parte Si lo anunciaron en el evento Como un flashazo ahí Se lió Fue ahí un cabezazo Que dice Así me acordé Y hablando De nuevos personajes Bien orgulloso Primero llegó Jeff Keeley Dijo Ah se acuerdan Que Street Fighter Que salió la semana pasada Lo anunciamos acá Como ahí les va Y de pronto salió Wey Mamón Robo Ryu Wey Así Ryu Pero todo hecho Robo Ryu Híjala verga Y hace todo A la cinemática De Street Fighter De Final Character No mames Robo Ryu Entra a Street Fighter 6 No Robo Ryu Llega a No Dino Crisis ¿Cómo se llama No Dino Crisis? Este Primal Algo no Es como un alborcí Exo Primal Exo Prima Tu Exo Prima El Ex Primo El Ex Primo ¿Cuál es? Primo ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí en los comentarios Díganos ¿Quién se hizo La pregunta Correcta? Sí Este Pero sí Efectivamente Mario ¿Está buscando El nombre De esa madre? No Va a llegar Robo Robo Río Así se llama Así se llama Exo Primal Exo Primal Exo Primal Ajá Sí Yo no sé por qué Simplemente no le ponen Este ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es muy Gran pregunta Es muy de O sea En Monster Hunter Juegazo también Vieron la necesidad De meter ahí Un pinche skin Del perrito De Rush De Mega Man Akuma tenía sentido Ajá Akuma se veía Como que Se podía Cogía wey No 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 se veía bien Cogía wey O sea Su traje wey Desaparecen Tus espaditas Y a pesar de que Los compañeros Si le equipabas Shurikens O algún arma De esas En vez de aventar El Shuriken Aventaba el lado Que Estaba bien chido Y de pronto Luego meten Ay ahora tu perrito No ¿Cuál fue el traje De Sonic? Hay uno que se ve sin vida Pero no recuerdo Hay trajes de Sonic Hay trajes de Sonic Pero el de Rush Que se lo pones A tu perrito Y nada más Tiene los ojos Así hacia adelante Todo el tiempo Sí sin vida Así está el perrito Así Tú nomás Se ve Se da miedo Y en algún momento Hicieron sus crossovers Con Shingeki no Kyojin Pero ese es para World ¿Qué me juegan eso? Este últimamente No wey Este hijo Pueda robé Pues wey Hay muchos juegos Que jugar wey No puedo andar jugando Final Fantasy 2 Ahí hasta que lo acabe El 100% Y diciéndole Ok ya Por fin lo termine Y dedicarle 5 horas a Tirso Sí Ojalá Ojalá yo pudiera darme Me robaron mi puente Me robaron Llegué a la tienda Y me dijeron Esta ropa Cuesta 500 pesos ¿Qué? 500 pesos 500 pesos Dije Tengo 23 pesos Comiendo chile Y Mario con su billetita Sumándome a la maldición Sumándome a la maldición Del show De que todos los caminos Llevan a Tirso ¿Qué pido con los precios De las cosas? Ok Es que Es que se puede nerfear Se puede nerfear Se puede nerfear Pero tienes que hablar Con todos Pero pues ya Pero si están inflados Vea wey Busca trabajo Luego un wey me dijo Sácame del cráter Sácame una duda Lo saqué del cráter Y cuando lo saco Uy me dio miedo Que me sacaras del cráter Y me destruyó mi máquina Me la destruyó Ahora tuve que volver a armar Para sacar al idiota Como que este wey Llegó a una misión Que yo no he visto Y nada más ha jugado Cinco horas cabrón Me perdí Este Javi Acaba de sentir feo Porque este Javi Llevaba como 20 horas Y todavía no hablaba Con el Con el señor este Que te hace pilas En la pincha aldea Del centro En la primera aldea En el fuerte Y es que No mames Eso que Con pruña Es que No mames A qué hora sale O qué Cuando la salí Mi señora pruña No mames Ella no ocupa bancas Ni sillas El resto de su vida Porque tiene mi cara Regresando a Summer Game Fest Regresando a Summer Game Fest Anunciaron que Tiers No no es cierto Regresando Bueno es que la verdad La verdad El otro evento Relevante que siento Es cuando Me di cuenta De que le pegaron Le pagaron un chingo De lana A Insomnia Nada más para retrasar La fecha de lanzamiento Una semana Porque Me acuerdo que salió Anunciaron Spider-Man 2 En el Playstation Showcase Y ahí tienes Una semana de artículos Diciendo La gente está preocupada Porque no hay fecha De salida Y se supone que sale este año Y sale el güey No lo que pasa Es que vamos a anunciar Fecha El día que estemos así 100% seguros Que ese día sale Y todos No pero así Y teorías Creo que se va A retrasar Y todo eso Para que una pinche semana Después De la manera más pedorra Salí Jeff Keighley Ah Y ¿Se acuerdan de Spider-Man? Que acaba de salir En tu La cross de Spider-Man Dice que te gustan Las exclusivas Entonces te voy a decir Que ya tenemos fecha Para Spider-Man Ah pero en verdad Estás 100% seguro Que lo van a lograr Estamos 100% seguro Es una mamada Lo que también me cagó Fue que en el evento Todo el mundo Estaba aplaudiendo Como Foca Todo Estuviéramos ahí También tenemos aplaudiendo Son comprados Como los de Betesda Sí Son acarreados Como los del PRI Como los de Les dieron un furtillo Terminaron de chambear En el Estado de México La semana Para el fin de semana Con las elecciones De Delfina Sí Ahí todo el culo De Delfina Está Uuuu Chay en baun Para presidente Yo ya estoy viendo Con mucho Quiero politizar Pero ya estoy viendo Mantas de Marcelo Sí Sí Yo estoy Garry mono Ya Ya se acabó Ya Las corcholatas Salieron Y ninguna trae Este Ninguna sirve Para la villa Coca-Cola Ninguna trae Pepsi Gratis Pero bueno De ahí Este Luego hubo Como un fake out Porque también Este La verdad es que de ahí No sé si hay otro anuncio Después de Antes de Final Fantasy Así que relevante Pero Final Fantasy Móvil Pero hay dos Que me llamaron la atención Sí Es que hubieron otras cosas Pero o sea A mí me dio risa Que primero hay un fake out Porque dice Y hablando de Final Fantasy Y todos ¡No mames! Va a sacar el trailer De Rebeard Y él dijo No Tenemos Final Fantasy Móvil Y enseña todo un rato Como el de Final Fantasy Móvil Y al final Y al final del evento Anunció Que efectuó Porque ya Ya tienes Ya estás bien metido En esa droga Sí No Ya Mario Ya está bien No aparte Si quieren saber Que es Final Fantasy Ever Crisis Esa forma más fácil De poder jugar Final Fantasy 7 Y todos los spin-offs Que salieron En esos años En tu teléfono móvil De manera gratuita Solamente tienes Que suscribirte www.squarenix Diagonal Final Fantasy 7 Algunas de las iteraciones .com Necesito hablar De estas suscripciones Porque mi hermano Está suscrito A Final Fantasy Online Es el online ¿Es el 11? No 11, 12 A ver aquí El 14 14 Bueno Ni uno de los que estamos diciendo El Final Fantasy 14 Mi hermano está suscrito Y si le cobran un chingo Está cobrando como 500 baros al mes O algo así Y mi hermano llega así Porque él con sus cuates Está bien clavado Y luego llegaba conmigo Si estábamos así Después de hacer ejercicio Llegaba y decía ¿Sabes qué? Si Si es la app Si En efecto Es cine Y mi hermano Llegaba y decía No creo que este mes No voy a poder pagar El Final Fantasy Este mes no se va a armar Una preocupación equiparable A cuando no te alcanza Para la leche Para el agua Para la renta Para la luz El gas Así mi hermano Estaba diciendo No Yo creo que ya no podemos comer Ya no vamos a ir al cine Este mes No se va a poder armar Por eso Por eso Javi no vio sirenita Por eso no vi la sirenita Porque había que pagar El Final Fantasy Este 14 Y si es vicio Hasta que ya se lo dije Ah wey Es free to play Wey Es el MMORPG Es el MMORPG Si Yo lo quería jugar Nada más por el hecho De que hay unas misiones De Nier Automate Juguemos wey Vamos tuyo Ah No Si wey Son absorbentes Exacto wey No importa No le hagas caso Luego te va Luego te va a dejar ahí botado Si Ay pincho puñetas wey El silencio se podía cortar Estás dispuesto A dejar de jugar No pues ahorita no Obviamente no Pero me tuviste Me tuviste A mi mejor A mi un chico de juegos wey La neta Yo por eso esperaba Con la carita empapada A que llegaras con Monhol Con mil monjones Con mil monjones Para mí Pero eso esperaba Con la carita empapada Y si me han dado ganas de volver wey Pero pues es que hay un chico de juegos wey Así como para decir Ahorita me voy a comprar este O sea gastar otra vez En otro viejo juego Que me voy a tocar No mames Para eso tengo Street Fighter Si por eso Más bien el comentario Era para que se te volviera A distorsionar la realidad Y te dieras cuenta De que no puedes comprometerte Con un Final Fantasy Online Ahorita No y aparte El nuevo El 15 Sale en dos semanas No tres semanas El 16 Si cierto El 15 Es el que no estuvo tan chido Como este año Bueno Esta semana Ya estuvo Street ¿Ya le entraste? ¿Ya le quitaste Ya le quitaste El celofán? Ya Y se me ha tocado Su play esta semana Porque yo sigo esperando La invitación A los amigos De Playstation Ah es que Bueno Ahí te voy a confesar algo wey La neta siempre le pido No se como agregar a gente Como amigos en Playstation Es que Siento culero wey Porque una vez Hace como tres años Un cuate De la secundaria No mames Tienes un play 5 Te paso mi código Se enojó Porque tampoco lo he aceptado Como amigo En Playstation Este Pero llegué Y le dije A mi cuate Me dijo No oye no mames Este Te paso mi código Y yo claro Te agrego Hasta la fecha No lo he agregado Y me siento mal wey Así digo No mames Y ahí tengo su código Ahí Pero Pásenme sus códigos De todos Para poder agregarlos Igual Pasándolo Y nosotros Te agregamos Es que no se donde Esta el mio wey Tampoco Creo que ya Le agregamos Creo que tampoco Tengo a Patricio Solo tengo una persona Y los dos tenemos Playstation Desde hace años Solo tengo una persona Y ese al tiel Y una vez Porque jugamos ¿Tú te lo tí? No Tú no me tienes Juntos Si Si estamos Nos hemos jugado juntos Pero en el mismo lugar Al Rocket League Al Rocket League Pero creo que se lo jugué yo Desde el Switch Una cosa bien rara Ah si Verga Vean nada mas Pues bueno Pasó Otros anuncios Que nadie peló Realmente Este Y terminaron Cuando llegues Al importante Porque Llegamos al importante Llegamos al importante Ahorita Ya no Quiero hacer énfasis En Sandland Sandland Verga Si Se ve muy bonito Y yo Siempre le he tenido ganas A Lies of P Pero esta semana Me enteré Que es de From Software Y Sekiro Está guardando polvo Entonces No se si voy a entrarle A Lies of P Pero Lies of P Se ve bonito Pero Sandland Sandland Es que fíjate Yo mi pedo con Sandland Cuando estaba viendo el trailer Es que me mandaron A una junta Entonces no estaba Yendo el audio No me estaba viendo Por Goku Yo creí que era un spin-off Otro spin-off de Dragon Ball Dije Órale Otro spin-off Ahora de que No eres ajedrez Con Dragon Ball Pero Ya volviendo a ver el trailer La verdad es que si se ve Se ve interesante A ver que Lo que te voy a decir Yo que acabo de jugar Uno de Dragon Ball Este Es que reciclan mucho Las animaciones De los personajes De Dragon Ball Cuando el monito La estaba haciendo así Y yo dije Esa es la animación de Gohan O sea el mismo motor ¿Quién desarrolla Sandland? Es que Eso viene Viene de La filosofía de Toriyama Desde el manga Según es Bandai Acordémonos 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 de que Krilin es Goku sin pelo Ajá O sea que nada más Cambian pelucas Creo que Patricia está sufriendo Lo que yo he sufrido Hasta hoy Que compré Nuestro patrocinador oficial A verlo Porque lo vi mover la cabeza Y desapareció Ahorita que regrese Le preguntamos Que le duele Va 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 A ver Hola Pero bueno Básicamente ahí se acabó El Chingale Se me cayó el té Mamá Méteme en arroz Ay ayuda Este Se te está yendo la señal Pato O que está pasando por allá Si Creo que Como que se le va El pedo Por unos segundos Y como que se le fue El audio Ah ok Ahí te escuchamos chido Si No es como Por unos segundos Como que se le va el pedo Y bueno A ver Después de todos estos anuncios O sea Hasta donde tengo entendido Patricio ya tiene una razón Para Entrar en la next gen Con el play 5 Pero no sé si fue Estos últimos anuncios No Que te lo detonó Ah no si También hablaron del Mortal Kombat Ah claro Si Ese es tu Me acordé porque Ese es el El detonante De Patricio Si Básicamente hay dos Es Silent Hill 2 El El regreso Que aunque Digo Aunque no esté Kojima involucrado Hay que ver No Hay que ver Que hacen Con Silent Hill Es uno de los regresos Más esperados Claro Si le voy a entrar Y me gusta Que justamente Ya es exclusivo De PC 5 Ya no van a tener Las limitaciones De El Xbox De tener que hacer Todavía un juego Para consolas Para consolas interiores No Entonces No De momento De hecho Tiene la exclusividad De PC 5 Posteriormente Entiendo que Es creo que un año Y después va a poder salir Para otras consolas Pero ya de nueva generación También Sí Entonces Y para PC Entonces Creo que Pues prometen La llegada De Silent Hill Que es Me parece Que es Nos está averiguando La fecha Lo que sí Ya tenemos Más informaciones De este proyecto De Silent Hill Que es como Una película Que la gente decide Creo que según Es como una película Interactiva Que el público Decide Cómo se desarrolla La historia Que es Este Alien Es Silent Hill Algo Es uno de los Como el Bici Porque anunció Entonces proyectos Que era el japonés El nuevo Silent Hill Y era este Que era Como algo más interactivo O sea El F Y este Son diferentes No El F El F Sí es este Es el japonés El F Es el japonés Pero sí es como El Silent Hill Sería el 7 Sería el 7 ¿Sí? O el tradicional En gameplay Ajá Sí sería una secuela Pues Ok Ya, ya, ya El que El que dice este Javi A ver Déjame No sé si es Ascension O Townfall Creo que es Ascension Creo que es Ascension Silent Hill Uno de esos 12 Esperamos ¿Tenías la fecha, Pat? Del Silent Ahí nos quedamos Ah, no Es que no estoy seguro Justamente no estoy seguro De la fecha Creo que era agosto, ¿no? Es que estábamos diciendo Que creo que no había fecha Pero Estábamos sacándonos De esa duda Sí Es que En realidad Estadmáticamente No existe todavía Este Ah, no Perdón De ese sí No hay fecha No hay fecha Fecha No, no Todavía no la definen Este Entonces más bien Porque yo ya tenía Ya cuadrado, ¿no? Para octubre Para el El Sí, es el El buen fin Hacerme en el CD5 Y va a cuadrar Genial Porque del que sí hay fecha Es de De Mortal Kombat, ¿no? Que Mortal Kombat 12 Que regresa a ser El El 1 ¿No? Y Y de ese sí Ese sale en septiembre Entonces como que va a cuadrar Chido ahí Y sí Mortal Kombat Sí ¿Y qué opinas De De este Reboot? Es lo que les comentaba yo A través de los De los comentarios La verdad Se me hace bastante chido Desde fuera A lo mejor De buenas a primeras Suena algo bien jalado ¿No? Así de Ah, pues va todo de nuevo ¿No? E iniciemos otra vez Pero cuando uno Sigue la La Historia De Mortal Kombat La verdad Pues sí tiene cierto Cierto sentido Toma en cuenta Que es un juego De 30 años Que pues ya Que la historia No es su arco principal Porque es un juego De peleas ¿No? O sea Y Y Y la verdad Creo que lo Supieron llevar bien Lo que es el El 8 El 9 Que es donde empieza Todo este pedo De viajes En el tiempo ¿No? Que es Es excelente El Mortal Kombat 9 Es quizá mi Mortal Kombat Favorito hasta ahorita Ajá El 10 Que no me gustó Y en la parte De la historia Pues como que no tuvo Punch Los nuevos personajes Como que Es cuando van Los hijos de Exactamente Los hijos Sí Los Mortal Babies ¿No? Exacto Estos Mortal Babies Pues no pegaron La verdad Es que Pues quisieron darle Protagonismo a Cassie Cage Hija de Johnny Cage Y Sonya Blade Ajá Pero como que no tuvo Ese punch ¿No? Sabemos que lo Lo que vende Es la nostalgia Entonces El 10 Creo que No le fue tan bien Y Y de ahí Que en el 11 Volvieron Y Y otra vez ¿No? Otra vez a viajar En el tiempo Y Y otra vez Una Unas versiones Del pasado ¿No? Con las versiones De ahora Muy similar Ahí al pedo De Marvel Sí Porque igual La Sonya del presente Muere Pero llega una Sonya Del pasado ¿No? Entonces Empiezan a hacer Un desmadre Y tienes a Johnny Cage Del pasado y el futuro Suabrosearse a Sonya De hecho ¿Qué? Hay una escena Que es buenísima Y Y Y Y bien Pero en el 11 Creo que lo resuelven bien Con ese pedo De crónica ¿No? Que crónica dice Ah Se encabrona ¿No? Justamente por estos viajes En el tiempo ¿No? Y dice Esto no es lo que Lo que estaba destinado ¿No? Entonces Chinguen todos a su madre Yo voy a volver Por las arenas Del tiempo Voy a volver hasta el inicio Todo Este Y lo logra ¿No? Regresa El tiempo Antes de que iniciara La humanidad ¿No? Incluso Pero para derrotarla Pues Raiden cede Sus poderes de Dios ¿No? Después de todo Una travesía Bastante bien desarrollada Le cede los poderes de Dios Dice Yo no voy a poder O sea La verdad Yo no Pues no puedo Contra esta pinche Dios antigua ¿No? Entonces Liu Kang Rífate Tú ya traes todo ¿No? Y le da los poderes de Dios Y si la derrota Pero si regresa El tiempo Al inicio De hecho Pues la escena de final Estás peleando ahí Con dinosaurios Atrás Literal Literal Le recetó el Windows Usa el mundo Y pues Liu Kang Queda en eso Pues esperaré Al nacimiento ¿No? De toda la humanidad Tengo la vida De un Dios ¿No? Para Pues para esperar Este pedo ¿Qué es lo que plantean? Y por eso Vuelve a llamarse Mortal Kombat Uno ¿No? Y habrá descansado Todo del principio Habrá descansado En el séptimo día Supongo Los chinos Si estoy hypeado Si estoy hypeado Entonces me gustaría Pues justamente El PS5 Seguramente habrá ¿No? Que traiga ya Incluido El MK1 Spider-Man ¿No? Ese todavía No es tu motivo ¿Cuál? Spider-Man 2 Déjame hecho Primero Miles Me gustó ¿No te echaste a Miles? Me gustó bastante Joyaza Todavía no le he entrado A Miles Ahí lo tengo En mi lista Gracias que puedes ir Patricio Y buenas ¿No te acabaste a Miles? ¿No te acabaste a Miles? Yo lo acabé Yo acabé Miles Pero no acabo En el principal Wow Bueno El disrespecable El gaming Habla a Liu Kang Para que resetea a Martín Por favor Yo estaba jugando Yo estaba jugando El original Pero de repente Mi hermano En el 4 De repente Mi hermano Se compró Su play Y estaba jugando Miles Y un día se quedó O sea No sé por qué Lo dejó de jugar Y me puse a jugar Y me clavé Y me lo acabé El fin de semana Ah pues sí Bueno es que aparte Lo chido es que el de Miles Es corto Es un Tantito más Que un de Miles Es una expansión Si son unas 30 horas Sí Curioso para su Para su Sí 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 Tantito más Atragizando a Tears of the kingdom Atragizando a ¿Por qué vamos a comprar Un play 5? Un play 5 No mortal kombat No para mí también Para mí spider man Es mi chica Es la razón Ok Sí Es que es una O sea Mortal kombat También este No Iba a decir algo Lo blipearon Así Como que le pegó Algo Sí Ese sí fue como Desconectado Así Un evento canon Ajá Este Spider man Sí Es Fue Ya Es la razón O sea Yo no sé Cómo le voy a hacer Ojalá Que junto con Esa Y lanzamiento De juegos De diciembre Anuncien El playstation 5 Slim Slash Bien diseñado Este Para Para Dicen porque no puede Comprárselo ahorita No Está fea Está fea la lancha Está fea Está raro Está raro Bueno Está fea Y al chile No me lo puedo comprar ahorita Dicen que si lo tienes Parado Que si lo tienes Parado Soy yo Todas las mañanas Güey Ese soy yo Todas las mañanas Si me quieres parar Es Si lo tienes parado No hay bronca Si no está parado Chécate Si está parado Lo puedes poner Lo que sea Lo puedes meter En cualquier orificio Que tengas en tu corazón Guau Guau No pero ya que vas a Y Patricio está regresando ¿De qué estamos hablando? Pero hubo Pero hubo pedos Por tenerle en orificio De que no sabe Sí Pues mira La verdad Estaba jodiéndose algo En la estructura Del play Que si lo tenés Horizontal Algo pasaba Pero realmente Ya no supe más Y no trascendió La noticia Entonces igual Y nada más Fueron pocos casos Es que miren Yo haciendo Nada más Remembranza Yo recuerdo Conocer el Switch Y los primer El primer año Siempre habían No es que Se te raya En este O ve Cómo se te Explota No aguantan Jugar Bread of the Wild Porque se sobrecalienta No sé Siempre habían Como un chingo De noticias Y sinceramente Lo peor Que le ha pasado El Switch Es estar en mis manos No Los Joy-Cons El DRIF No he escuchado Que tengan Como esos problemas Así De diseño Como La verdad Yo creo Que fue con el Xbox 360 En su momento Con los anillos De la muerte Claro ¿No? Sí Sí Ah bueno El tuyo Por ejemplo Sí Pero Pues este Pero justo O sea La verdad Es que yo Hasta donde me he quedado Incluso cuando han habido Pedos Si he visto Que las compañías Reaccionan Como en putiza Para tratar De corregir Estos pedos De fabricación Entonces La verdad No sé Yo del Playstation Hasta donde yo sé No he escuchado Que hayan Han habido Como problemas Muy serios ¿Cuántos llevas Con tu Play 5 Y Ha traído Algún problema? El mío Aquí hay dos Aquí hay dos Con Play 5 No ¿Gorras también Tiene Play 5? Ah bueno Pero Yo tengo Yo fui early adopter Entonces ¿Cuánto fue 10? ¿En qué año salió En la pandemia? ¿No? ¿En el 20? ¿En los 10 y 9 finales? ¿Cuándo salió 6? No, no, no 2020 Finales del 2020 ¿En el 2020? Ok Entonces ya tengo No más Es 2023 Y apenas Se está arrancando Ese pedo Dos años y medio Es falso Es falso Es falso Lo que estaba diciendo Si se Estuvo ahí Corriendo Pero Pero decían Que el metal líquido Iba a ser Un sistema De enfriamiento Y se jodía Pero Igual Lo que decía Javier Pasó una Dos veces Y Se volvió viral Pero No era Ajá Pero no era Algún caso De fabricación Con el Series X Que estaba Umeando Que solo le pasó A una persona Pero se volvió viral Sí Exacto Es que ese es el pedo Que basta con que Alguien tome un video Y diga Puta Eso le va a pasar A todos Pero en realidad Son problemas Como muy específicos Es como por ejemplo El glitch Que te borraba Toda tu partida De Pokémon Que no le pasó A mucha gente Que pasó muy poquito Pero aún así Se volvió viral Y eran noticias De no actualices Porque tu Pokémon Se va a hacer cagada Y es como Chico Ya está culero Entonces Octubre Octubre Va a ser el mes De darle Este tributo A Sony No Uff Sí Entonces Yo Yo Ponto Que dos años Y medio Llevo jugando Con el Playstation No he tenido Ningún pedo Dejalo muy bien Y la verdad Es que sí Estoy maravillado Con la velocidad De carga De la nueva generación Y de juegos De nueva generación Que yo creo Que si Lo he tratado Que sería Elden Ring Cyberpunk Se dice Retornal Te cacheteo Pero bueno ¿En qué sentido? No bueno Pues otro juego Que ahí se quedó Qué gran juego Te voy a poner aquí No Estoy hablando De De cómo se De cómo se desarrollan En En el Playway Pues o sea No me puedes culpar Por no grabar Todos los pinches juegos Que compro Compro demasiados Nadie te está atacando Te está atacando No Sí 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 Aquí es el capitalismo El capitalismo Lo está rampando Durísimo Pero por ejemplo Resident Evil Jala muy bien El nuevo Resident Evil Retornal Toda la Cuando te mueves De un mundo a otro El movimiento es Pues muy suave Ese es el principal De la nueva generación Bien Llegó hoy El Village Uf A mí me gustó mucho Que fíjate Todavía no No me he comprado Es el de Mestremezco ¿Verdad es el de Lady Mestremezco? Sí Yo voy a jugar TLC Este Lo voy a jugar Ahorita antes de empezar Pero Se tenía que Actualizar Güey Ah Ah por eso estaba Temprano para el show Güey Ya hay que grabar Ya hay que grabar Ya Ya Vámonos Este Si es lunes en la mañana Culero ponte a chambear ¿Qué tal? ¿Esa no te la sabes? Pero bueno Sí está chido Y la verdad me gusta Que Que por fin existe Una razón Para que La gente ya Migre del Play 4 Al Play 5 Mario Se va a ir por Series X ¿No? Ya tengo Series X ¿Qué? Sorpresa Amigos Tengo Series X No puedo No puedo Agarrar la cámara Pero Hay dos momentos Nexo En la vida De Mario No mames Mario Ese es el Es el cajón Es el cajón De la ropa sucia Es una cafetera Es una cafetera Así En su caja cuadrada Es la caja De los Kleenex Pintada de negro ¿Sabes cuál sería Un gran evento Canon Que por traerlo Ahorita se le Se le madre Es una caja De zapatos Güey Ahí decía Flexi Se quique Ahí decía Flexi Güey Es una caja De zapatos Hay dos momentos Nexo En la vida De Mario El momento Cuando decidió Que iba a ser Fan de Sonic Y no de Mario Y el momento Y el momento En el que se compró Sus series X En el Playstation 5 Solo digo Van a venir Los Spideys Y se lo van a llevar Por andar Haciendo muchas anomalías Espacio temporal Oye 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 Pero fue Fue Por una promo Chida De Hot Sale Hot Sale Sí pero Bueno Fue una promo Chida No fue de este Hot Sale Pasa un rato Ya llevaba Como unos meses Sí pues con ella Y como se las hago Caer a mis amigos Ah o sea Lleva rato Que se compró Una serie Que si nada más No nos había dicho Güey Era Exacto O sea Me van a decir algo Porque vamos a ir A este viaje Ah ok Se lo compró Y se siente culpable De haberlo comprado Exacto Ah ya Fue antes de De saber Que el viaje Iba a ser tan caro Entonces fue Ah Ah ya No mames Güey Nada güey No nos peles Te vamos a chingar Cono sin razón Ajá Exacto O sea Con Javi es por un Pinche jueguito Pedorro O sea Si no es por un Xbox Mañana veremos Veremos la forma De molestarte Con Javi es por existir Javi es un error Pero Entonces Todos sabían que me iba a comprar Primero en Xbox Que en Play 5 No además El infeliz Hace del show pasado O hace dos Es como Si si yo me voy a comprar El Xbox Series X Si 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 Yo tengo mi red ¿Sabes quién es el único Afectado aquí? Es Xbox Series X Exacto El niño El hijo Es el que está sufriendo En estos sentimientos Al esconderlo Si Es que está Está fe No No güey La neta Es cuando está Es cuando está saliendo Con la morrita Es cuando está saliendo Con la morrita Que te gusta Y te dice ¿Sabes qué? No puedes decir Que andas conmigo Ajá Ay yo sé Ajá Ay ese me dolió No subamos fotos Es que no me gusta subir fotos A Instagram Ajá No es que no me gusta cambiar Pero que te la invitas a tragar La invitas a tragar Le anda tomando foto A lo que les compraste Para comer güey Pero no voy a ser Tu pinche mano peluda Porque no pedo Tranquilo hijo de tu puta madre Aquí en los comentarios Pongan que a quien le pasó Ellos Ellas Yo creo que Hay en los dos bandos Ellos En los tres bandos No me etiquetes Ese es uno de mis eventos canon Ay no Ahora estoy viviendo Lo que dice Javi La velocidad Del serie 6 Del serie 6 Lo malo es que A veces también juego De play 4 Y es doloroso Arde Arde muchísimo No El tiempo de espera De Miles Morales Era como No me maten Porque voy a tener que esperar Como me di ahora Ahora entiendo Por qué Mario se enojaba Por esos tiempos de carga Pero por qué se enoja Si son los tiempos de carga De toda la vida Yo no me enojaba Porque pues yo no he probado Las mieles del futuro Ahora todo tiene sentido O sea De que el señor Lo ha de tener Desde por ahí de enero ¿No? Oye Mario Pero también Qué malo Porque ya nos hacía falta Aquí alguien que defendiera Xbox Güey Y tú vas a ir Escondido No Ni lo defendió Lo escondió Lo escondió No pero Ya poniéndonos ¿Qué has jugado En tu Series X En este? ¿O has podido jugar algo? Pues todos los Final Fantasys Que ha estado diciendo Ahora nada más Tienes que adaptar Todos sus comentarios De todos los shows A lo estoy jugando En el Series X Seguro lo estás haciendo Una PSP chipeada El hijo de su madre No 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 Tristemente no he podido jugar Nada específicamente De Series X Bueno es que también No hay nada Específicamente De Series X Halo wey ¿No le entraste Al Big Time Rush? No Sí wey Al Big Time Rush Al Big Time Rush Al Ay Carly Al Ay Carly Uy Ya se besupió Con Freddy Ya se besupió Con Freddy Ya son odios Que coraje Que coraje por Sam Es que está muerto Para ellos Pues que chafa Esa era la realidad Y la deforma Deformaron la realidad Y van a ir los Spiderman A revertir esa tontería Pues lo que he jugado Pues lo que he jugado Es Spiderman Final Fantasy Final Fantasy Mega Mix Final Fantasy Bueno Spiderman Estuvo más rápido Ya ves que En Spyro Los otros dos Los jugué en el One Entonces cada vez Que pasabas de nivel O que te ibas a otro mundo Te daba un rato Donde puedes controlar A Spyro En la pantalla de carga Y estás así Y haciendo sus poderes Y todo Aquí apenas salía Spyro Y de pronto ya No había como Spyro Ok Ok Y pues voy a jugar El Village El DLC Ok Bueno Pues ya está Ya tienes ahí Algo que jugar En tu Xbox Series X Algo que no vas a poder Jugar en tu Series X Es Final Fantasy 7 Reverse Que es exclusivo Para Playstation Para Playstation Y fue el último anuncio Del Summerfest Nos enseñaron gameplay Y todo Y ya está casi terminado Y anunciaron a Bombo y Tarola Que va a venir en En dos discos Dos pinchurrientos discos Ahí para poder Soportar Todo el poder Es neta Final Fantasy Se enojó Se enojó Se enojó Dijo dos putos discos Otra vez ¿Qué? ¿Qué es esto? Le llevamos a Phoenix Y Phoenix llegó Y dijo dos discos Del juego viejito Vamos a hacerlo en cuatro Está interesante esto Porque Final Fantasy O sea Digo Se hacía lo de los dos discos Pero ya no lo habíamos visto Porque ya las consolas De nueva generación Aguantan un tamaño Exorbitante De poder Y de pronto Llega y dice Este va a venir En dos discos ¿Qué tan largo está? ¿Qué pedo con tu juego? Exacto Es que ahora Yo estoy intrigado Porque normalmente O sea Solamente Si fuera el mejor De los casos Que en ese segundo disco Viene El La actualización Ya uno De 10 gigabytes Que hay que ponerle A huevo O sea A menos que ya venga Instalado en el disco Y así De estaré chido Pero si no La verdad no sé ¿Cuál es el propósito De los dos discos? ¿O para qué son? ¿O cómo va a estar la obra? Pero va a estar Va a estar bien cabrón Y se ve bueno el gameplay Yo la verdad no No estoy familiarizado Pero creo que ya es un buen momento Para jugar Final Fantasy 7 Mis sueños de jugar el original Se desvanecieron Porque ni de pedo Voy a tener tiempo Para poder jugar el Final Fantasy 7 Yo te voy a jugar El original En mi serie SX ¿Cómo se siente? ¿Por qué no estás jugando Tears of the Kingdom? ¿Por eso lo vas a hacer? ¿Qué tal se siente Este Ya poder decirlo Quitarte un peso de encima Ya lo puedes Este Presumir Porque no hay nada Que presumir No tengo juegos De serie SX Ayer renunciaron Starfield Starfield Que va a estar buenísimo Así que quieren ¿Quién quiere un Xbox One? Amigos Estoy en venta Ahorita mismo En los comentarios Pongan ¿Quién quiere un Xbox One? Paolo Esta es tu oportunidad Está chipeada Porque entiendo Que es el gran deal De Xbox Sí El Game Pass El Game Pass ¿O no lo tiene? Sí Ya Pero pues Es suscripción Jubileo de las consolas Cuando dejas de pagar El Netflix Te cortan los juegos Sí Y eso está medio culero Está bastante culero De hecho Pero el diseño De la Xbox Es más bonito A comparación Del Play 5 Pues a mí me gusta Caiba Sí Está chido A mí me gusta Pues yo voy Yo voy por Yo también voy por el Play 5 O sea Ya cuando me lo Visualizo en el mueble Es que es joder Híjole ¿Cómo le hago para esconderte? Cuando vayamos a su casa Así Toda la torre Soto Sí No Un hoyo en el muro Y el Play está Del otro lado del muro Le pones Su cabecita Le pones una cabecita De caiba Y ya es una figura Ajá Eso podría ser Pero Se vería Se vería Como un Como un Sofubi Un caiba De esos gorditos De tianguis ¿Te vas a comprar La versión de disco? Sí De disco Le estás preguntando eso Sí Nomás Se lo estoy preguntando Perdón Todavía no tengo Todavía no tengo Cuphead Porque Todavía no salía El físico Ya salió Ya está Ya está Mira ahí van Ahí van Eso Qué bonito El títero Es que Gorras tiene el títero El niño De verdad Mira Todavía tiene el vinil Todavía tiene el celofán Esas ediciones especiales Sí se pueden ver Y pues eso fue el Game Fest Un evento De videojuegos más De ahí Ese fue Patricio Que le caga tu Tu cocheo Por andar flexiando Ya acabaron Ya Ya no hay nada más que hablar Excepto que Sí hay algo de qué hablar La verdadera Tertulia De este De este show Y ahora vamos a Hablar De la película Sensación Spider-Man Across The Spider-Verse Puedes volver a enseñar Tu Xbox Series Ex Para que te diga Es una alegoría El Capitán Ya la tiré de la cama Es una alegoría Güey Pinche película Me despeinó Los pelos de los huevos Pinche peliculón Chingón Gran Dejen Dejen Espera un segundo Porque La verdad es que Ahora sí lo amerito Porque De verdad De verdad De verdad Te siguen Surpréndelo No en mi casa No en mi casa No en mi casa Que malote Salí muchacho No que bien portados Que bien portados Sí güey Como Spider-Pum Hay que ser rebeldes Pero Javier claramente No creen La existencia Vamos a empezar A hablar Porque Patricio Odió No Cross The Spider-Verse Pero no Le cagó Para sorpresa Para sorpresa De todos Patricio La mollo La odio Cabrón Ok Esa no la vi Venida Por cierto Este es un review Por completo Con spoilers Camaradas Si tienen el review Sin spoilers Ya lo escucharon Nos vemos La próxima semana Spoiler noide Iniciando Spoiler noide Spoiler noide Esto no es Esto no es Un simulacro Spoiler noide Empezando ahora Esta de la pleca Es que ve a David Así como de Ya 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 Así Revivió la pleca Como yo Revivió la pleca Ahí va de nuevo Si no se vio Ahí está Pum Pum Pinche peliculón Pinche peliculón Lo que le hace falta A la pleca Es que suene Como de Metal Gear Porque las letras Son como de Metal Gear Tan 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 Fue Patricio Fue Patricio Porque no la ha visto Y ya estamos en el spoiler El tío Ben Murió Debe haber también un Spider-Ben Curiosamente hay un tío Ben que es Spider-Ben Como el traje Como con un botoncito Ahí está Panzone aparte Que bonito Sale Sale Es de los que sale Perdón por irme en desorden Pero es de los que sale A reglamento De la Spider Society Ajá Con Pabritel Pabritel Ah este Ah o sea Él es de los científicos Porque está el Spider-Man de Fundación Futura Está el Pero fíjate que no es Ese Spider-Man No es el Spider-Man De la Fundación Futura Es una Spider-Woman Quizás De la Fundación Futura Es algo que se me hace Muy entretenido De esta película Creo que es lo más aplaudible Y Ojalá y lo mantengan así Pero a pesar de ser Un multiverso Está contenida en ella misma Y es un mundo De posibilidades Porque a pesar De todo este pedo Ese Miles 1610 No es el Miles 1610 Que existe normalmente Claro Entonces es como Un Miles 1610A Y también no se quedaban En explicar Para darle sentido A esas cosas De hecho Cuando le ponen La dimensión De donde viene Es Universo 616 Y un B Para decir Ok si este es el 616 Yo si vi que le pusieron el B Porque en la anterior película En la primera película Dicen que es del 616 Pero aquí ya le pusieron Que es B Porque La opinión no se cual La obsesión de todo mundo Decir que O sea si ya inventaron Los multiversos Porque todos Ah si es que este es el 616 Y es como No wey O sea chingada madre El MSU quiere ser El 616 del Es que si nos vamos a poner Es que si nos vamos a poner De preciosistas En ese aspecto A mi me salto mucho Que Peter B. Parker Es el Peter del 616 Ajá Ese es el El 616 del 616 Es el universo corriente Y es completamente Ah ya va pronto El 616 también es un universo Bien mafufo Fin Si No y es Bueno Ya yo tengo ya Algo opiniones De justo esto Pero Si o sea justamente Lo chido es aquí Como Al no tener que contenerse Con otros multiversidades Como muy Muy en si mismo Bien al expanderse Si cuando Si Al no tener que expanderse Logra Tener esta capacidad De hacer cosas Bastante chidas Porque si estuviera O por ejemplo Yo siento que el pedo Más grande que pudiese Tener esta película Es que si de aquí O sea de parte 1 A parte 2 Hubiera 3 películas De otros 3 Spiderman Ahí se Llega todo Al Tu Carajo Que por Que por desga Bueno No por desgracia Puede que pase Porque Bueno Afortunadamente Ya tenemos confirmación De que la tercera película Va a salir el próximo año Si Entonces Porque estaban siendo Producidas casi al mismo tiempo Más bien deberíamos pensar Que es una gran película Y que simplemente Dijeron Es tan larga Que vamos a dividirla en dos Como Como mi De Pero también Están diciendo Que ya quieren Darle luz verde A proyectos Como de una película Spin off De puramente Spider-Win Otra película Posiblemente De Spider-Win Entonces Es probable Si no se terminara Perdón que te está Interrumpiendo Pero si no Si no terminara En eventos Yo me tragaría Completa Una película De Spider-Win Si La de Bobby Brown Seguramente no me cabería Pero también me la aventaría Si Pues es justo Es justo lo que dices O sea Yo creo que lo que ya estoy Harto es que todo Tenga que terminar O sea Si nada más son como Sus historias contenidas Ahí Yo también estaría feliz Es que a pesar de que Este es un pinche eventote Está contenido En el mismo A pesar de que ya Te dan hints A que si hay Conexiones Con ciertos Este Productos Que están allá afuera Contienen ella misma Y por ejemplo Yo cuando Cuando spoileé Sin spoilear A Mario Que creo que Esta vez También me fui Muy safe Como con el Rocket De David Este Yo no me fui Se Te digo que yo Estuve preocupado Para la película Nada más lo volteaba A ver así como No me lo mate Los tres Spider-Man Del MC1 Salieron Creo que ese es un acierto ¿Cómo no? Si salieron Bueno no salió Tom Holland Pero lo mencionan Sí, sí, sí Y salió también Andrew Y también salió Por eso te digo Salió Prowler ¿Por qué Tom Holland No salió? ¿Qué es eso? Tom Holland Seguramente Porque uno El güey Nadie quiere Tom Holland Bueno es que Sabes que Lo que pasa Es de que Si me he dado cuenta Que Sony Ha tenido miedo De establecer Quien quiere que sea Su Spider-Man O sea lo bueno Del multiverso Es que él ya Está construyendo Todo este Universo De villanos De Spider-Man Ya tiene Morbius A Venom Va a salir Creo que pronto Craven Sí, la neta sí No le he ido muy bien Ahí Pero A Sony Me desasos Hace un segundo Ah bueno Que Sony está quedando Como todo este Spider-Verso Con puros villanos A la espera De saber De meter Un hombre araña Entonces como que La expectativa Era que iba a meter A Tom Holland Pero Lo cierto es que Ahorita como que Gracias a No Way Home Se le abrieron Como un nuevo abanico De posibilidades De Podría traer de regreso A Andrew Podría traer a un nuevo Spider-Man ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Patrick? ¿A quién está? Estoy apoyando a Garfield Nada más Porque de hecho Ese es Parece que Fue muy menospreciado En su momento A mí me mamó La primera La segunda Tuvo mala suerte Con los guiones Nos quedamos con Impresión de la segunda Y eso es algo Pues es naturaleza Humana O sea La primera A mí me parece Una gran película El problema Es que la segunda Si la echaron Al traste Y nos quedamos Con esa Si hubiera sido Al revés La opinión De Garfield Hubiera quedado Muy alta O sea Como nos quedamos Con la última impresión Que es la segunda Película Que sí Tuvo muchos pedos Y luego Cortaron la trama Y se quedó Ahí inconclusa Pues nos quedamos Con ese mal sabor De boca De Garfield Pero la primera Película de Garfield La verdad es que Es excelente Yo recuerdo Cuando iba a salir No Way Home Que me quise aventar Bueno Me aventé todo El maratón De películas De Spiderman Y justo Cuando llegué A la dos Y fue cuando Porque vi la una Y dije La una no está tan mal O sea Si me decí Garfield es chido Y O sea En general Como que hay ciertas cosas Que no soy súper fan Pero Garfield Me gusta mucho Su interpretación Y es a la dos Y es como De la mitad De la película Me voy a ir A un laboratorio De mi jefe Y ahí vamos a ver Qué pedo Y el laboratorio Está oculto Y es como todo Un arco Ahí como seteando Que algún día Esto va a ser relevante Porque en esta película Porque en esta película No va a ser relevante Spider-Man es un desmadre Wey Aparte Es que El guión Como que A lo que nos llevaba Porque aparte En la segunda Sale ¿Por qué estamos Hablando de esto Spider-Man Si no de la Pero no importa Es De la película Hablamos de algo Y no hay quejas Porque el Spider-Verse Ah sí Sale el papá Resucitado Y se supone Que el tercer La tercera Entrega Iba a ser Una especie De resurrección De Stacey También Es que Sí Pero Vamos Ahí vámonos Sí Vamos Sí Se supone Pero se supone O sea Vamos Al entendido De que Spider-Man Es un desmadre Porque hay clones Ah no mames Yo me quedé Yo me Yo amo No terminé de ver Todo el arco De Spider-Man Me quedé con el primero Pero desde que Es lo que le decía Javier Jason Latour Y Robbie Rodríguez Es el que dibuja Tienen Este Como un estilo Bastante particular Como muy grunge Como muy gritty Ajá Es Fue una Mentada de madre Es una esquerosidad Hermosa Cómo llevaron Todo eso a la pantalla Sí Los colores El sonido Lo del universo De Gwen Está Escioso Es 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 obsceno Es Es muy bonito Y ahí Ya hasta los clones Ya alcanzaron a Gwen Hay una saga Del cron También Con Dos Spider-Man Sí Ahorita hablando justamente De por ejemplo Mi escena favorita De la película Es la introducción De Gwen Todo eso El primer acto Donde ella aparece Su universo Que es como en acuarela No sé Pero la manera Porque la segunda vez Que la vi Me di cuenta Cómo el color Del fondo Tiene mucho que ver En el estado emocional De Gwen Porque cada vez Que ella se siente ajena A su papá Todo se empieza a poner Azul Azul Se va oscureciendo Nos conociendo Y está padre Porque por ejemplo A mí siempre se me va a quedar Mucho esta escena Cuando ella Este Tiene su discusión De que le dice Ya casi agarramos A A Ghost Spider ¿No? Y ella así Me vale verga ¿No? Y el vato así como De tratar de conectar Y se empiezan Como O sea Está muy clara La división De que todo está Como azul Del lado de su papá De que Todo está muy frío Y en el momento En el que le dice Oye No estás muy No eres No eres demasiado No eres demasiado cool Como para darle un abrazo A tu papá Demasiado punk Demasiado punk Para hacer Yo creo Y que lo abraza Y en ese momento Desde Lloraste Abrazos No se pone como Rosita Así como que Empieza a agarrar Así O sea La manera en la que Manejan el color En toda esa secuencia Todo el primer acto Se me hizo precioso El soundtrack Es muy bueno Ahí te faltó Comunicación con tu señora Stenfield Porque justamente Ella salió a dar Declaraciones De que todo ese Pero era como Un anillo del humor ¿No? Ah O sea Hasta ella misma Estaba como Pues sí Obviamente están conscientes De todo el pero ¿Qué hacen? Y lo que dice Javier El pitch soundtrack Es de Daniel Pemberton Está bien cabrón Creo que lo que más Resalta Es desde Justamente Spider-Woman Vulture Meets Culture Spider-Man 1999 Y Gogenheim Assemble Están bien cabronas Gogenheim Assemble Es todo Es una secuencia Desde que Ella sale de la casa Hasta que Llega su papá Que la quiere Asaltar Que la quiere arrestar Y es la de Tiene el derecho A permanecer en silencio Son cinco canciones Seis canciones Entonces Toda esa parte Es creo que La que más resalta De todo el soundtrack No mames Que sí está bien cabrón Y es toda la primera parte Es como aventarse Tutorial de Xenoblade O estas madres Que llevas Media hora de peli Y es como de Aquí empieza la película Es un prólogo Muy cabrón Sí Sí Pero todo Pero todo está bien construido Porque Simplemente O sea Todo tiene un porqué Fluye Todo fluye chido La historia fluye chido Yo fíjate que creí Que la segunda vez Que la vi Que tal vez Siento que lo que En una Cuando la ves repetidas veces Tal vez el arco De la familia de Miles Como que dices No sé si Como que Lo siento un poquito Más lento Pero en realidad Al final Como dicen Todo fluye Todo fluye muy bien Y la verdad es que La película Sin pedo La puedes ver Varias veces Porque aparte El tipo de De guión Que trae la película Implica que hay chistes O hay Siempre hay algo que ver Pero todo es muy rápido Entonces normalmente No tienes tiempo De procesar Todo lo que está pasando Y cuando la vuelves a ver Dices No mames No me había dado cuenta De eso O ah no mames Esto Esta otra cosa No me había dado cuenta Es como que Cada vez que la ves Descubre En el cine Yo nada más Le he visto dos Me falta la tercera Y cuatro en Cuevan Con tu madre ¿Cuántas veces La han visto También la Mario ¿También la Una La he visto Una 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 En inglés Amigos Tristemente Uy Ahorita vamos Vamos a hablar De la Pero Si tenemos mucho Que hablar Porque Que piensan Ustedes El doblaje Yo de lo poco De doblaje Faltó Mario Faltó Mario Hola soy Spider-Man Espero Keys Yo me imagino Yo me imagino Mario Como Spider-Lego O como Spider-Sonic 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 Hola soy Spider-Sonic Habría estado Bueno Pues mira Yo ya Viendo el doblaje O sea ya Ya lo vi Primero en inglés Luego lo vi En español Sinceramente Se me hizo Muy normal Yo he estado Viendo como Cual ha sido La recepción Del público De lo que dicen A cuáles No les gustó Todos esos Hay pedos de audio Pero también La versión De inglés Es que hay pedos de audio En las dos De hecho Salieron muchos animadores A decir Bueno Gente que trabajó En Spider-Verse A decir Con letreritos Póngala en el volumen 7 Porque si no pones La película en inglés En el volumen 7 No se escuchan ciertas cosas Y en español Pasa lo mismo Hay un güey Que salió Que me salió Así en el TikTok Que dice Que en la sala CXC De Cinépolis Si se escucha su doblaje Es el Spider-Monkey No mames Es una palabra Entonces ahí Hay como pedos No sé si del mix O de las salas Que están reproduciendo La peli Que no todas las salas Tienen la capacidad De ese audio Ah no mames Sí porque Bueno sí Sí les denoté Por ejemplo En la sala VIP Que tienen Una calidad un poquito más Ajá Este pedo Yo creo que tengo que verlo En el cine que tengo Más cerca Pasa un comercial Super culero De la delegación Que se van los niveles Del sonido al piso Y cuando regresa La película Sube Aquí no Aquí se mantuvo Entonces fue como De verga Fíjate Ahora que lo mencionas Sí la sentí un poco Baja de volumen Como que no lo hacían Al principio de Gwen Sí como que había veces Que hablaba Yo dije Chinga habla muy bajito Y si vi mucha gente En TikTok diciendo Que la gente Están Tenía pedos Para escuchar la película En Estados Unidos Entonces dije Ah entonces es pedo De la versión Tú no me estás quedando Sordo ¿Ves por qué ya nadie Va al cine Cada joven? ¿Por qué se ven El demonio En los cines? Se oye más chingón En tus micrófonos Culeros Que te compraste Se oye más chido En tu celular Pinche celular En el baño Mientras Spiderman Spider monkey No pero disculpa Pero a pesar De ese pedo de sonido Creo que eso es Una cosa que tienes Que ver En una pinche pantalla Sí güey La película sí güey Fíjate que si Si tuviera O tuviera que planear Una tercera ida Al cine a verla Sería en IMAX Yo creo Vámonos Es que Ah no Pues no fuimos El día de la comunidad Sí El día de la comunidad Saliendo Fuimos a IMAX Pendejo ¿Y la viste? Ah Pues otra vez Este Pero sí No la verdad Yo ojalá Solo lo he podido ver Una vez Ah re pues sí La vamos Y sí me gustaría Ver la dos Pero más bien Fuimos 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 Pero no mames Sí La verdad es Que otra cosa A mí me gustó Ah bueno En cuanto al doblaje La parte Este Ya del trabajo De la gente Yo creo que Ví que el que más fue criticado Así O sea Pipe Punk Ese güey Sí se mamó Pero es que ese güey Dijo Me voy a abrazar Y la voy a hacer polémica ¿Cuál fue? Porque fue una mala colocación De personaje Ajá La cosa es que Pipe Punk Hace la voz De este Spider-Man Que es el que le dice No tienes a dónde salir Y se escapa Así tenía Que originalmente Esa voz La hace Metro Que es el que hace El soundtrack De El OST ¿No? Es DJ ¿No? No Él solo hace La canción principal El score Lo hace Am I dreaming Lo hace Changing Challenging Bueno Él hace la canción La que está O sea Él Como que Él ya trabajó también Haciendo canciones También para la primera película Y le dio Ok Am I dreaming También la hace Aquí nada más Está listado Estas dos Pero ya te investigó Porque hay diferencia Entre las canciones Que le hacen Y el score Pero bueno Este Si hace un chingo Tiene todo un disco El disco Es que me la pasé Escuchándolo Sí Sí Entonces Este Este Spider-Man Que hace O sea Originalmente Es este DJ Que le hizo Las canciones Y Este Como que no sé O sea Su voz es muy diferente Porque él es como Ya sabes Es como Más tranquilona Y él Ah sí Sí se oyó Muy Como Fox Es que creo que El pedo ahí es que Le cambia justamente La personalidad Al personaje Sí Y ahí ese No me latió Y lo que Fíjate Fíjate que O sea Entiendo su punto Pero también Como es bien fugaz Pues ni siquiera Te da tiempo Como de vincular La voz Con el personaje O sea En caso de que En la siguiente película Es Spider-Man Tenga un papel Más amplio Y le dejan esa voz Siento que Si va a haber bronca Pero en esta película Siento como que Todas esas cosas Sí pasan Muy Muy sin sentirlas O sea Yo decía Yo le comentaba Incluso de la peli Doblada De la doblada Que Es la primera vez Que le ponemos Muchísima atención Al doblaje Por el tema De la De la De la polémica Pero en realidad En general Es un Buen producto O sea Si tiene estos momentos Donde a lo mejor Lo pudieron haber hecho Mejor Actores de doblaje Pero el hecho De que lo hayan hecho Con este tipo De cosas Por marketing Pues está Está O sea Y no Y no te arruina La experiencia No afecta No afecta No te arruina Afectando la película Porque son Son Una línea Dos líneas Entonces Yo quiero que No afecta Oye ¿Y cómo lo hizo Este Y barrice? Ah es que Ahí se voy El barrice fue el segundo Que yo vi Me gustó Yo que la vi Yo lo que sentí en español Fue como que Estaba muy plana la voz Como que Había golpes Y volaba el güey Y hablaba él en la misma No sé Como el Como que Una batalla Pero Ajá En inglés habla igualito Como lo que En inglés Como que se siente más Como una voz Más como de loquito Y este Pero también se siente Como muy Muy plana Entonces yo creo que Ahí fue respetando El flow Del inglés No sé A mí A mí me gustó La versión de Lalo Garza Le hace una crítica A la voz de Bueno en realidad Todo el doblaje Pero cuando habla Específicamente Lalo Garza Es Krillin Este Pero Krillin no la ha visto En inglés Ah no Pero lo que Lo que le está diciendo Es de que Cuando habla de la mancha Dice Es que el problema Es que obviamente Para empezar Él es el que tiene Más líneas De todos los Pero aparte Pues él ya tiene más Y él dice No pues él ya sé Que él actúa Y todo esto La cosa lo que dice Es que es una particularidad Del personaje de la mancha Que su voz Es demasiado como que Ordinaria A todo lo que está pasando A su alrededor Porque justamente Como que su dile Es de que es el villano De la semana Que está como Pero justo O sea cuando está peleando Con Sí Cuando está peleando Contra Peter Pitracar O no sé El Spider El Spider-Man De la India Aquí en México Le decían Pavito Pavito Porque la verdad No tengo una manera No racista De No me sé su nombre Y no quiero ser Es que está acabando De decir Paviter Paviter Pero Parker Es como Bueno Paviter Entonces cuando está peleando Con Paviter Que es cuando Empieza a decir Como lo del Techa Y toda esta onda Este chiste Que tienen ahí En esa parte Este En inglés igual Es como Oh I love Techa O sea como que La cosa es que le habla Normal Porque para él Toda esa mega pelea En general no le está afectando Y ya es un ser multiversal Le veo mal Que verga Que verga Es que Eso fue humor De la mancha De repente aparece Esta cosa En su cabeza Es que yo me reí Muchísimo En esa parte Donde están peleando En una pelea horrenda Y en una parte En donde sale La cara de Spider-Man En el hoyo De la cara De la mancha Y porque es que Aparte de la reacción De los dos Es como de No, toda esa pelea Yo estaba Yo estaba meado Fue gracioso ¿Se cuenta como intimidad? Yo creo que sí Más estuvo adentro de él Le dio El ultimate Abrazo De tamal Traía toda su carne Adentro Es como el de La portales Traía todo el cristiano Adentro Sí Oh mames Qué horror El que me sorprendió Fue este Scorpión dorado Porque yo no lo ubiqué Yo tuve que buscar Qué había hecho El Scorpión dorado Ya cuando vi Que había sido El buitre Dije Sí güey Estuvio doblaje Tiene un estilo Bastante particular Que si seamos sinceros Es como Te vas a poner A criticar Mi estilo De hablar Su Rocksteady Él es Rocksteady Él es Rocksteady Yo por la culpa De ese par No vi esa película Su Rocksteady Suena muy similar Al Scorpión dorado Al 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 buitre Pero creo que le da Mucha más intención Al buitre Y suena bien Sí Se siente como Ese egocentrismo Que tiene el güey De que es La cúspide Del ingenio humano Sí la verdad Es que sí Ahí Ese fue un buen Trabajo Pero insisto También como es Muy corto Pero es que Por ejemplo En ese tema Del doblaje Gaby Mesa Es Watanabe Yuri Pero que también Nada más sale Un ratititito ¿No? Sí Los primeros Cinco Segundos De El papá De Stacy Le dice Hay que poner Atención Para que Para que Encontremos Para cualquier Señal de Spider-Woman Y ella le contesta Pero yo sentí Que su nivel O sea Ella no sonaba Sonaba Campechana Que quizás No era la intención Que querían darle Quizás una policía Tenía que ser Como más recia Pero yo sí sentí El audio Muy abajo Ya, ya, ya Fíjate que Mesa Sí No la ubico La que se me hizo Muy chistoso Y también tuve Que investigarlo Era cuál había Qué voz había hecho Mis pastelitos Este Hizo la voz De la que hace El pastel La que escribe En el pastel Lo que quiere decir Miles Ah, no mames Mis pastelitos Es la del pastel Ese Yo siento Que son los momentos Donde el estar Talente Está bien colocado Mal en los otros Güeyes Ajá Ah, bueno Yo oí que También la gente Tenía problemas Yo puedo Ponerme a Ver con lupa A todos Que hicieron Ahí un trabajo Como interesante Hasta Ramos La única queja Que tengo Es la localización Muchos chistes Que sirven en inglés Bajaron No, ojalá en chido Directo Y eso fue La única queja Que puedo tener Yo quiero saber Cuál es su opinión De la versión en español De ese caramelo Precioso Que es este Río Morales A chinga Río Morales La mamá de Miles Es que en español La gente La gente Con acento O sea Trabajando He estado Con Puerto Riqueños Con de Costa Rica Con colombianos Y no siento Que tengan Como ese O sea Que estás hablando Yo como en español Y siendo nativo Hablante de español No son tan exagerados Los acentos Exacto Yo siento Sí, de eso Lo sentí con ella Justamente Ajá Pero en inglés También como que El inglés Ese personaje Lo habla muy Pues muy de allá Y en el momento En el que hace El switch A español Sí le mete Como extra flow A su español Entonces No sé si También sea un tema De De rescatar Algo del origen O algo así Puede ser O sea No me incomoda Pero sí lo sentí Muy marcado O sea Siento que Sí Yo no lo hicieron No lo hicieron Como en el juego Ay Perdón ¿Cómo? Que no lo hicieron Como en el juego Ay Bueno Tú Tú Patricio Tú Patricio No, por favor Mario Como en el juego Como en el juego Cuando hablaban Cuando hacían En inglés Cuando los personajes Este Miles Y su mamá Hablaban en español Pues acá En el En el doblaje Se les ocurrió Ah, pues están hablando En español Nosotros vamos a hacer Estas partes En inglés Pues De hecho lo menciona Javier Cuando jugó Miles Morales Es como de Porque de pronto Es como de Ah, esto le pertenecía A Granma Es como de No manches Granma Sí Aquí lo hacen Sí Porque hay una parte Que todo el chiste Es justamente De que cuando están Viendo las calificaciones De Miles Y que dice Ah, es que Le va bien en todo Pero sacó B en español Y rióse en puta De Miles Miles Qué chingados ¿No? Así como que Como chingas Y que sí Habla mal Mal español Este güey Cuando dice Hola Este Spider-Man Ah, no habla tan mal El Miles Esa línea Era como Es que obviamente Su idioma principal No es en español Exacto, justo Habla como yo Creería que hablaría Un migrante De segunda generación Sí, por eso O sea, ahí está A lo que voy Es de que está ligado Salió mal en español Porque no es tan bueno En español O sea, es su descendencia Pero El chiste El chiste que sí Me da a blasfem Que se había perdido Es el de I guess He doesn't speak Spanish Hay que barbaridad Ajá Y en español Le dice ¿Qué ha pasado? Que no sabe Dónde está Puerto Rico Ah, sí Pero se lo pasa rico Pasa bonito Pero sí Se perdió Yo lo disfruté mucho Ese chistecita Que aparte La química Que trae Este Miles y Gwen Me encantó Como Seguimos en la línea Del doblaje Porque la verdad Me gustó más El doblaje De la chica En español Come caca Come mierda Ah, es porque En inglés Es una de sus waifus ¿No? Kelly lo hace bien Pero se siente Mucho más Ese Color Y esa No mames Si es que además La que lo hizo en español Es una También ya es una Es una Deku Tree Sí Una Ancient Es la sabia Del doblaje Y puedo seguir La gran bandina Ajá En español Pues sí No, no Es que lo hizo mal Pero lo hace Es mi waifu Entonces Pues en inglés En inglés Que tenemos A este Este Alotra Hidalgo Alotra Hidalgo Sí En inglés Que también Tenemos Grandes Star Talents También ellos Les pegó El Star Talentismo Pero pues Guau O sea Saben Está Nicolas Cage No, pero Es la 1 Como un Es la 1 Es tradicional Porque todos estos Güeyes son actores O sea Ahí Ben Oscar Isaac Va a ver Sonorable Jake Peralta Pero literal Es un personaje De Jake Peralta Haciendo de Ben Riley Porque es como Oh no Mis músculos Son tan fuertes Ajá A mucha gente No le gustó Como tradujeron A Ben Riley Pero El güey Era Edgy Nada más no poder A sufrir A un chingo Todos sus arcos Hombre Sufre un chingo Cuando se convierte En el de Jackal Sufre más Cuando deja de ser El de Jackal Y convierte Scarlet Spider-Man Sufre más Oye Ah no me dio Una época muy edgy ¿Cuál es el nombre Del Spider-Man De Kane? El otro Es S.E.K.L. Sims ¿No? Ajá No, no, no S.E.K.L. es otro Está Kane Es el clon Que es el que No me acuerdo bien Ese es el otro En el arco Del Spider-Man Es el que es Un espiadado Sí, que aparte Es un monstruo Para colmo Y Parker Y Parker Pero es un tercer Clon ¿Es un hombre Superhéroe? ¿Es Kane? ¿Así? ¿O tiene un nombre? Y Parker Es el primer Intento del Jackal El segundo Fue este Ah ya Ok Yo quiero saber De dónde sale El Spider-Man Chiquitito El que Como que no se mueve El que es como Un Funko De acá El Funko Spider Funko Porque nunca lo vi Porque Hasta que vi El TikTok Fue de Qué hermos Qué cosa tan bonita Ese Spider-Man Es el que trae Los micros En Spider-Micro Hay uno que está Haciendo pipí Ahí Este Que es el Spider-Man De las estampitas De los microbuses Wey Ah Patricio Es todo muy callado Yo quiero Yo quiero Oír su rant Hay un dato Muy triste Del Spider-Michi Ah ¿Qué me pasa? Ese güey Lo matan Los inéditos Este Pero se burlan De él muy cabrón Y lo juguetan Con él Antes de comérselo ¿Por qué? ¿Por qué traes Información tan Fue al Spider-Chiquito? El Spider-Chiquito ¿Pero qué realmente Ves a escuchar? ¿Cuál chiquito? Si está bien grandote ¿Qué te pareció A ti Patricio? Ajá Bueno Hablando De De la doblada Ajá Me Realmente No No afecta O sea Como que fue muy polémico Por Por Toda esta situación ¿No? De los Star Talents ¿No? Y Krilin saliendo Haciendo Hacerla de pedo ¿No? Krilin Pero Realmente No Creo que no pasa No pasa mayor O sea No te arruina La experiencia No O sea Si no nos ponemos Así como dicen Con una lupa Realmente No Creo que no afecta ¿No? La experiencia Inmersiva De la película Hay dos Que a mí En lo personal En cuanto a gusto Hablando de que es un gusto O sea No creo que haya sido Un mal trabajo Simplemente Lo sentí yo Un poquito Abajo De De Pues de la calidad ¿No? Y uno de ellos No es Star Talent ¿No? Que es justamente El caso que comentaban De Río Morales ¿No? Que lo hizo Grisela Ramírez Que es Hasta donde entiendo Digo No conozco mucho su trabajo Pero entiendo Que si es actriz De doblaje Pero si no me gustó Lo sentí muy sobreactuado Lo que ya comentaba ¿No? Como que exageró Demasiado el acento Y a mí en lo personal No me gustó No sé No la he visto en inglés ¿No? Como sea Si sea parte De bajarla ¿No? Y de remarcar mucho Ese Ese acento ¿No? Yo la sentí sobreactuada No al grado De arruinarte la peli Como Como ya decía Pero si Lo sentí a bajito ¿No? Y El de Que es Es y no es Estar talent ¿No? Y barreche la mancha No he visto La 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 peli en inglés Entonces tampoco sé Como sea la voz en inglés ¿No? Pero si no me gustó O sea Más Más que lo plano Y Porque entiendo Que si es parte Del Del Personaje ¿No? Que ser el villano De la semana ¿No? Y Y ser como torpe Y esta Y esta voz Como tan tranquila En la primer pelea Ahí no tengo yo temas Justamente lo comparo Con Con La película animada Que más conozco Y he visto como 24 veces ¿No? Que es Batman Lego Y en esta transición ¿No? De ser un Un personaje Muy vulnerable ¿No? Torpe El villano De la semana A volverse ya Como un Un gran villano ¿No? Como empieza a pasar Al último Y que ya empieza A tener más poder Su voz ¿No? Y que ya debe ser Como más Se siente más empoderado Ahí yo no se la compré ¿No? Siento que si le faltó Un poquito más De Bueno A mí no Lo sentía bajito ¿No? En este rango actoral Y en este rango de voz Lo sentí un poco abajo De Digamos De un trabajo Pues muy bueno ¿No? Porque en general Creo que el trabajo Con el doblaje Es bastante bueno Y lo comparaba Con Batman Lego Justamente Porque habla mucho De las vulnerabilidades ¿No? Del guasón Y cuando es como Muy vulnerable ¿No? Y cuando se empodera ¿No? Ahí ves mucho Ese matiz En los cambios Acá no lo sentí ¿No? Lo sentí muy plano En todo momento Entonces fueron Los únicos dos Que a mí no me gustaron Que de hecho Pues son los dos Que ya comentaran ¿No? Creo que Creo que empatamos Ahí en ese aspecto Pero no te arruina La película Me parece En general Que es un buen doblaje Sí, no Yo ahí Yo creo que Creo que en general O sea A pesar de que Sí hay como Cierta crítica Y todo esto Yo creo que al final Todos tenemos como El consenso De que No es el escenario Que muchos quieren pintar De Es que se arruinó La película ¿No? Es que solamente Ahora la puedo ver En inglés Lejos O sea Vean el formato Que les gusta En el idioma Que se sientan más cómodos Yo no creo que Yo la verdad Creo que al final A mí no me molestó Tanto Ibarreche Pero también entiendo Por qué mucha gente Sí puede Lo que digo es Yo siento que la voz En general De toda la mancha De todo el personaje En todas sus etapas Es así como muy Su delivery Es como muy Ordinario Y el pedo es de que Como Ibarreche Es una figura Que si lo ubicas O sea Si has visto sus TikToks Y escuchas su voz Ordinaria de toda la vida Al dar ese delivery Pues sí Luego sientes como De ah no mames Están así Son sus TikToks Ajá Yo creo que le pegó Al registro De Jason Schwarzman Ajá Mucho Como Gillian Graves El güey también Este Es como un villano Muy Desafanado Ajá Habla justo Como dice Javier Como el que te hablaría En un TikTok Hablando de Spoilers Pero igual Y a ver Cómo viene En la siguiente También la entrega De Jason Es No poderosa Sino como vacía Ajá En vez de ser El tipo Empoderado Cabrón Que tú esperarías Que fuera Como que va a partir La madre El güey Es como vacío Como que se eleva Toda la sensación Que tiene en la voz Entonces Es la misma Es muy particular De ese güey Ajá Sí Yo voy a Igual Igual en la siguiente Ya lo vemos más cabrón Porque ya empezó A saber de su pedo Pero sí Sí puedo entender Que se siente como vacío Ya no tienes como Ese poder Que te debería decir De güey Me va a partir Los universos Este cabrón Porque es justo Como que es entre Que la voz es muy particular Y tiene cierto nivel Que es difícil Hacer como una traducción Al español Y Barreche todavía No está tan versado O no tiene La suficiente experiencia Porque tiene Nada más Como unas cuatro películas Así en su Su bolsillo Es Mirage también Es Mirage en Transformers Es Maurice Y él tiene otra parte Este Pero bueno O sea Aquaman Sí Y Aquaman Entonces en realidad Apenas va Pero es una voz Muy particular Que para el nivel De experiencia Que tienes Pero yo creo que Al final como decimos Es un buen trabajo Entonces yo creo que La verdad Si ustedes nada más La vieron en inglés Y tienen ganas De volver a verla Y dicen No mames La función en inglés Es hasta las nueve De la noche Y ya no Ya sea hora de Mimir para cuando salga Pues tranqui La pueden ver en español Yo creo que No Yo no sé como toda la gente Yo no sé como toda la gente Que se está quejando De la gentrificación En la Condesa Encontró tiempo Para ir a verla en inglés Ah sí Sí Pa' colmo Pa' colmo Pero bueno En esa zona Nada más estaba en inglés Pues también hablar de En esa zona ¿Cuál fue su referencia Su ¿Qué? Que en esa zona La zona centro Estaba nada más en inglés Por el tema De la gentrificación Ah sí Ahí nada más está Ahí le Ah no sé Esa era parte del chiste Ah pues Ya lo expliqué Es para del chiste Ah perdóname Soy idiota Me encanta que David Empezó como algo así Pero ya se vuelve su deal De que él hace un chiste Y no Nadie lo topa Es que lo dijo muy serio Es el delivery Este Hablando de delivery De también la que Patricio hace rato Antes de empezar El show Estaba Platicándonos De que lo único Que tuvo flaco La película Era el final Ah cuando Cuando Miles Morales Pelea contra Kilómetros Morales ¿No? Contra millas Morales Pues el gran problema Es que no tiene Escenas poscréditos ¿No? ¿Qué es esa salvajada? ¿Qué es esa osadía? No Sí Totalmente Es el acierto Ese también Era un chiste Me encantó Que en el cine Salen y te dicen Desalojen la sala No hay escena poscréditos A mí no me dijeron En ninguna de las dos Qué loco que Que en alguna silla digan Es que ¿Sabes en cuál? Yo siento que fue un pedo Eso de las poscréditos En Mario No pedo Por la película Sino que Cuando te tocaba entrar Entrabas cinco minutos tarde Y apenas estaban O sea Limpiaban así Bien putiza Porque pues los créditos Todos se quedaban Hasta el final Pero al final Al final Y todos Sí es cierto Todos Sí Sí me tocó Las dos o tres veces Que la vi Sí me tocó Que era así como No me había puesto a pensar Que era por eso Pobres güeyes Los trabajadores del cine Los trabajadores del cine De la comunicación Nos vemos en el hotel de Cancún Los que trabajan en Cinépolis Con Sumel A ellos ya los liquidaron Yo quería decir algo Pero no sé si sigan hablando Estamos hablando de tiros No es cierto No es cierto Este podcast también es el verdadero Everything in every world At once Así que puede entrar En cualquier momento Tú dale ¿Qué pasa Mario? Pues yo no O sea Yo defendiendo un poco A Ibarrech De lo poco que he escuchado Aparte nuestro experto En doblaje Que no la he visto En español El experto en dobladas En doblarla Este Yo de lo poco que he visto En TikTok Sí quiero verla en español Pero de lo poco que he visto No lo hace mal O sea A mí me gustó Bastante Lo que estaba haciendo O sea Porque he escuchado Otros estatales Que lo han hecho Digo esto Si apestan Lo hicito Comunica Pero de verdad Wey Wow Si se lo creo O sea Si no lo conociera Al wey Sí le creo Que es como Pues Lo está haciendo bien O sea Sí le está echando Ganas Y a mí me gustó Lo poco que escuché Cuando se enoja Con Spider-Man Este Los chistecitos Como que sí Dije Ah está chido Solo hubo unos Que hubo un chiste Ahí que dije Ah ok Esto se lo hicieron No sé quién escribió El guión en español Pero Qué diablos Puso No sé Qué estaba pensando Pero que sí Pero de ahí en fuera Lo hizo bien Así que Yo Digo que está chido Y barro Y suave Luisito comunica Luisito comunica Pesta Juanpa ¿Qué fue su Spider-Man Favorito de los que Le hicieron Yo le tengo mucho precio A Spider-Man Pero creo que no cuenta Este ¿Quién fue? Juanpa Zurito No, no, no Pero esa fue una película De un perro Samurai Que necesitaba Desesperadamente Un Star Talent En México Tan desesperadamente Que Javier hizo cara Este Pero volviendo a la Pregunta de Javier Le tengo mucho Le tuve mucho Expectativa A Ramos Es el Spider-Man De cuatro brazos De tan ojo ¿Cuál es? Ok Ahí va algo chistoso Porque el güey Este Hace dos interpretaciones En su intervención Que eso es lo que No, no O sea Pero aún así Como que te calienta El corazón Ver a ese güey Este Javi Brown Javi Brown En el cómic Es muy parco Pero aquí es todo Un personaje Sí En Spider-Verse Es como de Ah, si aparezco Y me veo diferente A los demás Y ese es todo Mi deal No hace No hace No mames Es que también Como lo animaron A ese culero O sea La verdad Es de que O sea Yo me imagino Cuando el director Yo me dijo Güey ¿Y qué tal Si cada vez que aparece Son recortes De así Del estilo punk Y el güey que animadizo Y qué tal Si te matas Hijo de tu puta madre ¿Qué? El güey yo haciendo Las pequeñas animaciones En tres De las letritas Pues el El tiktokero este Que también es el Es un animador Que se hizo muy famoso También por la película Cortés Cruz Cortés Es de guerrero Ya me sé mucho de su vida Es de guerrero Es el que está Saliendo como muy Clavado Que está ahorita en Canadá Es que según yo Ese güey es el que más Está sobre De los tres Mexicanos Que animaron En la cross Es el que más Mediático está Y justamente por eso Me enteré también De que Tiene su top De Spiderman Que más trabajo Le costó animar Él hace cosas Como pelo Este Como elementos Fuego Humo Agua Seguro es amigo De nube Ojalá Que nos cuente Si hay un amigo De nube Porque la fue a ver Y subió una historia Con el nombre de Ah yo conozco Este güey Y es que Ah que bonito No sé si sea Un amigo de acá O una Es que ya conoce Mucha gente Y este Se me fue Se me murió El tren Perdón A los tres Spiderman Más difícil Que lo que él se hacía Animado Fuego La Spiderwoman De los De los Rizos Él es Tiene Tiene aire control Este Gwen Gwen Stacy Por el tema Del gorrito Porque si han visto Que tiene como Un ángulo O sea Su gorrito No es ropa Que cae O sea Tiene un cierto Como Este almidonado Raro Pues ese Gorrito Tenían la regla De que No importa Cuanto se mueva La acción Debía mantener Ese ángulo Y ese piquito En el sombrerito Y que pues Básicamente Se hace manual Así uno Por uno Porque los programas De 3D Lo que hacen Es de que Hacen que la tela Caiga Sobre el personaje Y pues esos filitos Es como De esto No está cayendo En ningún lugar Entonces le tienes Que poner Soportes invisibles En donde no hay nada Y este Spider Punk Obviamente Ese fue su Número uno Precisamente Por el tema Del constante Cambio De Pues de todo Creo en la consistencia El Spider-Man Lego Que lo animó Un chavito De YouTube Y ese está precioso Que se encontraron Ahí un chamaquillo Como de 13 15 años Y que Lo contactaron Para que se aventara Esa escena Completa Él solito Es que Lo contactaron Justamente Que el buen Aledio Que tiene su Hizo Recreó Una de las escenas De Spider-Man En el Lego Entonces dijeron Los de Sony Oye Oye Pero que chido Que todo Todo Me Podía No lo había Mandado Siempre Siempre Oye No puedes hacer eso Por Mario ¿Qué? Muy bonito Pero Es su mejor Chavo Oye Oye ¿Qué piensan De De este Donald Glover Como Crowe Esa es de mis escenas favoritas Sí A mí se me sacó un pedazo En esa parte Que sale Ajá Verde Que sale justamente En Spider-Man Homecoming Cuando Spider-Man apenas está empezando Tom Holland Y atrapa A Donald Glover Y dice Oye Es que quiero Tener estas calles Es algo Porque tengo un sobrino Ahí cuando todavía Miles Morales Todavía no era tan famoso Yo todavía Yo no sabía No hacía la conexión Y ya después Que ya empiezas A ver Tiktoks O bueno Estas teorías En Youtube Y dices Ah ok Y es el tío De Miles Morales Luego ya ves la historia De Miles Morales Y dices Y luego ya lo ves aquí Y dices Uy que bonita referencia Que lo pusieran aquí Sin Que salga Miles Morales Original Sí ¿Eh? Miles Morales existe Por él Sí vi este tiktok También que salió En Community Como Spider-Man Dijeron Yo quiero ese Spider-Man Hicieron Miles Morales Le llamaron Pero ya era muy viejo Entonces dijeron Puedes Tiro Fue todo un pedo Porque Brian Michael Bendis En esas épocas Estaba ya dando Las últimas Fue justamente Creo que también Por el arco De un poquito Después de De un poquito Pero ya mucho De lo que estaba Escribiendo Estaba muy Flojo Entre comillas Porque pues igual Creo que los cómics Son un desmadre Pero cuando salió Fue medio mal recibido Y el güey Lo peleó Hasta que quedó Y el güey Quedó en la continuidad Original 16-16 Siendo Miles Morales Está bien chicón Cosa que Ramos Intentó hacer Con Red Locust Que era un homenaje Al Chapulín Coronado Y nos pusimos Bien escosordeano Y no lo dejamos Volar Me encanta Que reconocen Los cómics Reconocen Que son Ojo No No Nada Que me gusta Que reconozcan Que son una basura También Los fans de los cómics Como Oye quiero hacer esto Huevos Te odio Se podría reflejar Con el doblaje Porque mucha de la gente Que se sigue quejando No es por No sé si somos tan miserables Que tenemos que quejarnos A huevo Pero no se dieron chance Como para analizar Lo que están viendo Y decir Ah Este Igual y no me afecta Está Pero hay gente Que está ahí Enfurecida En la madre Ajá Pero bueno Sigamos Porque no me quiero clavar En eso Que feo Este Pues sí La verdad es que Yo creo que Vieron varios personajes Que me gustan Me gustó cuando salen En la escena Que están presentando Y salen los del videojuego Que tienen Porque dicen Ahí sale el videojuego Y está el duende verde Del juego del NES Y otro que era un enemigo Que era de videojuegos De las caricaturas Pero atrás Esta es Spider-Man De Playstation Y sin quien yo Y en español Es la misma voz Los villanos Los villanos de Insomniac Que también sale ahí Su letrerito Sí No mames Esa película Va a ser para ver Con lupa Cuando salga Sí 20 mil Estas etiquetitas Sí ¿Sabes qué será? Me gusta cuando pelea Contra el Spider-Man De los sesentas Pero está ahí Con sus como Tres frames Con los que está animado Y lo pasa del lado Porque el güey Está en 2D Y es como Se me hizo muy 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 creativo La verdad Hay una pregunta Que hiciste Que respondí Nada más yo Así que igual De ahorita Para que le sigan ¿Cuál fue su Spider-Man Favorito Y eso? Tú David ¿Cuál fue tu Spider-Man Favorito? Yo Híjole Yo creo que sí Yo soy Yo me volví bien Basic Bitch En ese sentido Y Spider-Punk Hasta luego Luego busqué Si ya estaba El Marvel Legends De ese mono No, no está Está bien padre El mono Tiene Unos Ajá A ver Díganos 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 Mario ¿Cuál es tu Spider-Man Favorito? ¿Sí? ¿Patricio ¿Tú cuál es? Patricio El 19 de junio Es mi complejo Patricio ¿Cuál es tu Spider-Man Favorito? Ah, de Spider-Man Digo Quitando obviamente A los principales Spider-Man Lego Ah, de Spider-Man Y ahorita que me dijeron Que lo hizo Un chamaco Con mayor razón De Spider-Man Lego Es tú chido Tú Mario ¿Cuál fue tu Spider-Man Favorito? Yo no sabía que existía Spider-Man Chiquitito Porque estaba muy chiquito Spider-Man Bebé De chiquito Te invito Bebé Spider-Man La de Mary Jane Y B Parker Ah, sí, sí Mayday Sí Ajá Le he dicho a Javier ahí Que también en otro frame Salía Mayday De adulta No es cierto Es Mary Jane Mary Jane Spider-Man Ella también Ajá, sí Sí Por ejemplo Bueno La que dijo De los rizos Que esta es como Su versión de Jessica Drew Que está embarazada Tengo ahí una nota Pero termina A ver Bueno, yo nada más Para cerrar Yo creo que Mi Spider-Man favorito Como todavía no está Mi Spider-Man favorito Que es el Superior Spider-Man Este momento Va a ser el El Spider-Man Que trae a su caballo Porque güey Su caballo trae máscara Porque si no lo reconocería Me mamó esa güey ¿Por qué trae máscara El pinche de caballo? Porque si no me reconoce Miguel O'Hara También También embaraza Cierto Claro Como un Spider-Man Bueno, pero Estaban diciendo Que quitando a los principales Sí, es que él es de los principales Bueno, también yo Si quitar a los principales Creo que Spider-Punk También es Medio de los principales No, pero sí Sí se aplica Como los cameos No, porque Habla más que los cameos Cameos No Cameo es que Nadie más haya dicho Lo de No tenía donde escapar O algo así Ah, sí Spider-Punk Sí es Spider-Man Terapeuta Mi favorito Si nos vamos En Deep Cut Dale Una May Parker De los veintes Que está Basada en Steampunk Lady Spider Yo diría Ajá, Lady Spider Y yo creo que esa sería Mi favorita Porque Porque está bien Basadísimo En la época Del Spider-Verse Ese diseño De personaje Salió de un De un Behance De un Deviantart Ah, no mames ¿De that? Es Este Como Que ahorita También ahí viene Un detalle Que no es Tan underground De los trajes Que salieron Para el Spider-Man 2 Como plus Muchos artistas Que ahora trabajan En Disney Y están haciendo diseño De ahí Como Victoria Jinx Sweeney Boo Y varios Ya Yo estoy Yo estoy Justamente Porque aquí tengo Mi copia Del Spider-Verse Bueno, ayuda En pasto Blando Cállate Pueden hablar a Mario Como el Spider-Man chiquito No lo vi En la película No puedo decir Que ese era mejor Porque se lo vi Ya después No importa Ese A Mario le gusta El chiquito Tú la tienes chiquita Y aún así Es mi favorita ¿Cuál dijiste? Ahí te cortaste Spider-Rex Ah, Spider-Rex Ay, sí Güey, canadero Esto no puede ser más absurdo Que a mí A mí me encantó Pero Debe la like Y fue como de ¿En serio? Sí Güey Güey también O sea, nunca No te lo dicen In Your Face Pero sí tiene su etiquetita Spider-Coche También es canon ahí Spider-Coche también O sea, no solo me gusta El hecho de que exista Porque también De base siempre fue Super En Spider-Verse En referencia de Ah, es que este coche Es el Spider-Coche Y él ¿Y por qué tenemos Un Spider-Coche Si podemos Columpiarnos, güey? No, no, no Es que este no es El coche de Spider-Man El coche es Spider-Man Exacto Estaba de jugar Si se la Si se la volaron, rey Sí, es como mucho, ¿no? Pero se disfruta Se disfruta, la verdad Es eso También juego mucho Con la idea del tema De que esta cosa De los multiversos Puede llegar a ser Bien absurda Como nuestra peli favorita Donde se hacen piedras Que a Patricio no le gustó Ventaneándolo aquí En público Ya, de everywhere Everything, everywhere Pero, pero Fíjate que Javier dio Un datazo La vez pasada Eso Puede ser Eso La vez en español Porque la vi una vez Y la vi doblada Ah, ok Entonces Habría que verla No te gusta doblada Habría que verla En inglés Desenrollada A ver si está poquito Pero yo la pongo O sea, para mí Come en la misma mesa Que Confusión Que Shaolin Soccer Y que todos esos bodrios O sea, yo no hallé diferenciantes Híjole, pero es que también Es cine de culto Sí Sí, es que también Este, Confusión Y todo eso también Pero no les dieron un Oscar O sea Bueno, sí también Para mí comen en la misma mesa Habría que Digo, un día Un día que de veras No tenga nada 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 que hacer La ver Y a ver si cambie un poquito Mi opinión Pero No, no No me llegó No le entendí No No Que bueno Tampoco está mal O sea Igual, insisto No todos tenemos que conectar Con todas las películas Pero igual Como dices Si un día Claro, no tiene nada que hacer Intenta probarlo ¿Qué pasó Mario? ¿Tienes algo que decir? No, no Vamos a conectar Todo eso ¿Sí? ¿Ya leemos los comentarios? ¿O qué tal? Que ya me quieren Comentarios, güey Que ya me quieren ajudar Este Ya se combinó Con el artículo También ahí creo que A la Penny Le dieron desarrollo Y el desarrollo Del último Es de Spider-Verse Así que se ve Toda como putada De la vida Y aparte ya está usando El Spider-Verse ¿Quién no está Ah, al Jagger Que se chingó a su familia ¿No? ¿El papá? ¿Quién? Pasó Pasó de Sakura Car Captor A Chainsaw Man A Chainsaw Man En un Pestañillo En el dato O se los dejo A ver Avientale En el hecho Spider-Verse Ya hay como Un desarrollo Más largo de Penny Y llega Eddie Brock A pilotear El Venom Y este Y el Venom Se traga A Eddie Brock Y se traga A la tía May Entonces ya por eso Termina más jodida Penny Y yo creo que Pues eso le pasó Otro Otro dato Otro dato Que me va a sentir Me va a sentir Me va a hacer sentir Al nivel de gorras Todo Todo este pedo Del personaje De Penny Parker Y todo eso Es creación Del Güey de Gerardo Ya lo sabíamos Todos desde la primera Ah, yo no No, no es cierto De hecho Mario no sabía Sí, nada Me estoy chingando Pero Sí, esa fue El primer trabajo De Gerardo Caminos Antes de De The Killjoys Después se diga Hombrela Cam Gerard Way De My Chemical Romance Para los que no hablan Pendejoñol Para los que no hablan Universal Stereo Y Mario está como Estás bien cabrón David No, sí está Sí está muy cool Y por ejemplo Ahora que integraron Ya Mario así como El güey de Gerardo Será un amigo suyo De la infancia ¿Qué pedo? Yo creo Cerrando ¿Qué les pareció El final? Por ejemplo Porque el cliffhanger El final Sí me dejó Las pelotas azules Es una patada En los huevos Mario, Mario ¿Qué? Alguien en su sala Se enojó Cuando salió El tubicón La primera vez Pues yo güey En todas las alas Hubo un tipo gritando Y ese fui yo Su trabajo es meterse a las alas Y quejarse No, no Si solté Desde el fondo De mi corazón Si solté un ¿Qué chingados? Mientras sonaba My Dreaming No Mientras sonaba el intro De The Last of Us Exacto Exacto Me sentí igualito De The Last of Us Es lo mismo ¿Cómo te dan una experiencia Y no la cierran Huevón? Se cierra en marzo Ya de hecho Ya acabo de ver La fecha exacta Es 29 de marzo Del 2024 Ahí yo Ahí yo he visto Una media conclusión Ahí yo he visto Como que hay dos bandos Hay gente que dice Que la sienten Como el final Del Imperio Contra Ataca Y hay gente que dicen Que le faltó Sentirse más Como el final Del Imperio Contra Ataca Para empezar ¿Qué pedo? La gente no ha visto Más películas Que Star Wars Se sintió como esto Una buena referencia Yo creo Es más como El Señor de los Anillos Al final Cuando sale el pinche Frodo Y se ve la torre Y es como Así hace que se acaba La película ¿Qué pedo? ¿No sería más como Infinity Wars? Un poquito más Como Infinity Es que Infinity Funciona sola Y creo que esta Exacto Iba a funcionar Como trilogía Funciona Funciona bien No siento que sea Un problema En mi punto de vista Personal mío de mí Este No creo que sea un problema Pero sí Creo que Por ejemplo Mi mamá Me dijo O sea Como que Tuvo el pedo De que cerró Raro O sea Eso de que ¿Por qué me la dejaron así? Porque cuando ella creyó Que iba a acabar No acabó Cuando ya iba Cuando acabó Pensó ya que iba a seguir Entonces ahí fue cuando Le entró el conflicto Claro Yo porque ya traía el dato De que sabía que La iban a dividir en dos Y todo Entonces cada vez que Ya pasaba una escena Si al final Yo decía Aquí va a ser Y ya la van a continuar Ah pues no era Yo todavía salía un poquito más Aquí la van a acabar Ah pues no Aquí no Y hasta que salieron todos Y fue de Vamos a atacar Dije Aquí la van a acabar Que va a ser cabrón Que va a ser cabrón Que va a ser cabrón Ejos de puta ¿Por qué acabaron así? Nos van a dejar así Tres años Y la van a olvidar Y ya solamente Pronto Ah no va ¿Qué pasó? A mi mi percepción De tiempo Es que no la van a olvidar Güey No va güey En tu Spider-Verse Casi pasa de noche Sí Cuando salió En tu Spider-Verse No tuvo tanto Tanto revuelo Sí no Salió en enero Cuando la fuiste Y la viste Fue como la chinga Que acabo de ver Ganó el Oscar Y esto Así como Y esto se lo va a volver A llevar güey No porque Es que fue una gran competencia Mario Bros No Ni de pedo güey Ni de pedo Mira La película de Mario Ganó cosas Todavía más intangibles Pero como Producto artístico No muy tangibles Es un chingo de dinero Sí cabrón Yo quiero En nuestro corazón En nuestro corazón Yo quiero un dato Que igual Le va a dar En la madre A muchos Pero a Mario Desde la 1 También ya no sabíamos Ese dato Acabo de ver Mario Otra vez Me gusta más Sonic No Eres mi nueva persona Favorita No disfruté tanto La celda En tele De Mario No Es que Hablando Nada más Para soltar un dato Ya se firmó Bueno Creo que estará a punto De firmar Que la adaptación De la leyenda de Zelda La va a hacer Illumination Studios Pero no se ve Esos chismes Tiktokosos Que nada Ya se ve El único El único medio Que haya soltado Ese pinche chisme De lavadero Es Level Up Y es como El primo de un amigo Que trabaja en Disney Mira Tú puedes andar En negación Pero tienes que asimilar Que vas a ver La adaptación De la leyenda de Zelda Con I Am A Hero Con Minion Posiblemente Tres idiomas diferentes Y vas a ver Haciendo referencias A A Rosalía I'm sexy And I know it Cuando salga Prunia Si Vas a ver Vas a ver un cameo Del Excuse me Princess Que sinceramente Eso si me rompe Porque todo el mundo Ay Nadie le tuvo fe a Illumination Y vean lo que hizo Y la verdad Es que No es por balona Mario Fue cargado Por la popularidad Del personaje Y por Nintendo Si esa película Se hizo sola Con el legado Del personaje Yo creo que La película de Mario Es el éxito A pesar de Illumination O sea es que Illumination Es muy competente En el apartado visual O sea si hacen cosas Muy bonitas Pero la manera Que estructuran sus historias Está muy floja Y Y la verdad Es que es puro Fanservice Y yo siento Que es una película Que con el tiempo Se va a empezar A lavar En que momento Pasamos de amar a Mario A casi odiarla Ya se nos pasó El hype Qué chingados Javi Pero se deslava O sea lo que Yo insisto O sea La historia Porque yo al principio Dije yo tengo pedos Con ciertos apartados De la historia Como están Habíamos dicho Que el soundtrack No nos encantó Y obviamente Como fans de videojuegos Y bueno Así está bien chido Ver todas las referencias Mi problema Es que por ejemplo No sé si eso Sea suficiente Para mí Para llevar la historia Por ejemplo La leyenda de Zelda Porque siento que Por todo Como está construido Y viendo el trabajo De Illumination No me puedo imaginar Cómo va a ser Su versión De De la leyenda de Zelda Con Canciones de los ochentas Y Y un simio Porque por qué no Hay que meter los assets De mis otras películas Entonces debe de haber Un simio Que eso es que Ahora va a ser un perro Que no puede sacar Un perro Se cae Y de pronto El link Era un No sé Albañil Y de pronto Terminó No mames Que horror Todo va a hacer Y se caes Ay Todas Se caen Wey Ya está Suscribiendo Mucho Ya está Ser Eso Si David David Está verificando Porque le está En negación Total Mejor Hablemos No 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 Estoy buscando Spider-punk Si 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 Te creo Martín Que Spider-Man Te gustaría Ver En la En la Nueva Película No Puedes Poner la Cortina De Sin Sin Bases Ay Si Este Si El El E Obvio Sin 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 Y Arizona Bebidas Chidas Una Senior Teoría Sin Bases La Cortinilla Más Larga De la Historia La Cortinoya El Hecho De que Penny Parker Evangelion Esté En el Equipo De Wem Significa Leopardón En el Equipo De Y Una Pelea Entre Esos Dos Cabrones Leopardón Es el Meca Que le dieron A Spiderman En el Spiderman Japonés Cuando se Vendieron Los Derechos En Japón Y Se Hizo Una Serie Como Pago Arañas Y Tenía Un Mega Que Era Un Leopardo No Era Una Araña No Era Un Leopardo Un Leopardon Y Ese sería Ese sería Mi Wishful Thinking Y quizás Men's Spider O Men's Spiders Que es un Spider Maneche De Arañas Ok Men's Spider Si ok Si también Lo topo Como Cucu Cucaracha Sabes Quien Más Como Man Bat Les enseño Leopardón Ah Está bien Chido Si Es como Este Como se llama El mecha Este Cochentero Evangelion Wey No El ochentero Un 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 No Ultron Es de Marvel Es que es Como un León Pero yo También Creí que era Ultron Pero no Es ese No Es Mazinger Z No No Es Es Como Competencia Tiene un León En Pecho Y fue Legado En México Como no Tienes Idea Si Bueno Ahorita Me acuerdo Sigamos Tengan Topa Gurren Lagan Wey Hey Sabes Quien Silk Que Silk También Es Este Otra Spider Pero Aquí es Donde También Hablen Las Posibilidades Wey Osea La Simbiosis Es que No Simbiosis Es como La Relación Casi Sexual Que Tiene Y Tensión Sexual Que Y Peter Ah Si lo hacen Cinco Minileones Este La tensión Sexual Que hay entre Peter Y Cindy Moon Por el Hecho De que La Misma Araña Los Mordió Y Todo Ese Pedo Que Nos Lleva Los Sin Editors A Los Herederos Para Que El Spider Verso Detone Como Es Hoy El Spider Verso Tienen Miles Y Y Hay un Punto En el Que Miles También Se Vuelve Capitán Universo Y No Me Acuerdo Si También Es El Maestro De Patronista Si Entonces Yo Ahí Creo Que Podría Estar Interesante Ver Si Es La Ruta Porque Lo Que Veo Ahorita En El Artículo Donde Tenía La Fecha Es Que La Idea Es Que Con La Tercera Película Se Cierra El Arco Miles Morales Del Spider Verso Eso Significa Que Vamos A Hacer Lo Que Estos Quieren Si Bueno Chico Tú Mario Tienes Algún Spider Man Que Te Gustaría Ver No 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 Andro Garfield No Te Gustaría Verlo Ahí Spider Love Tom 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 De permitir Ya lo Dijo com Tom Tom Ya Saquen Asupirio Spider Pero Chicos Se Fue De Sabático Tom Chris Ta De Sabático Karima Pero Bueno Chicos Yo Creo Que A Parar Por Hoy El día De Show Si A mí deténganme, porque yo y Spider-Man Podemos seguir Ahorita vamos a seguir, vamos a estar hablando del Spider-Verse Un rato más, pero eso va a ser Recuerda de cámara Que a mí un personaje que me gustaba mucho De la caricatura de los noventas Que yo me la reventé completa Y que justamente Al menos para mí fue mi introducción A este pedo del Spider-Verse Era Madame Web Y no la he visto en este desmantel Pero sí, ya lo he canticeando La película de Madame Web Ya la está produciendo En live action Y creo que ya tienen Actriz confirmada Entonces vas a tener Madame Web Hablando con todo su universo Es una chava De las de euforia Ojalá Estaría chido que ya la viéramos En el Spider-Verse también Eso estaría cool Pero Vamos con los comentarios Claro que sí Esta semana son como 75 mil Tic tac Tic tac Bueno, vamos a pasarlos Bueno, que escoja Unos Mario, ¿no? Un par Ustedes Ustedes Comenzar el lunes Con el sufrimiento de Javier Javier dice ¿Por qué siempre me tratas feo? Y Martín le dice Cosechas Lo que siempre ¡Wow! Martín ¡Ah, no más! Que salga Apolo Lo que completaba Toda mi experiencia de juego ¿Cómo se va a vivir ahora? David dice Wally Martín Martín dice Se notan las horas de Duolingo Bien hecho Martín dice Abandado Por venir a comentar Link se murió ¿Puedo hacer una nota en ese comentario? No Ese día Estuve jugando Toda la mañana Tic tac Y estuve Estuve Treinta minutos En un shrine Y cuando revisé La hora estuve dos horas Tic tac Martín Dice Dicen que se anuncia Remake de Persona 3 Esta semana Loco Y si no sale Sí, lo anunciaron Ya Ya es un hecho Ya es un hecho ¿Es el remake O es el Tactics? No, es un remake De Persona 3 Anuncias Martín dice Habla el de Link Que se te olvidó tu constancia Uuuuh Martín dice Justo por eso te trato Como te trato Uuuuh Martín dice De Rand No me gusta Matando cabos Pero losito Uuuuh Jajaja Turn up for one Ajá Corte A Corte A Jajaja Que lo disfrute Mañana voy a ver a Mario Y mañana le voy a patear el culo Entonces No, no, no No, no, no Tú sigue leyendo Güey Físicamente Yo sí te puedo Partir el culo Cuando yo quiera Son amenazas Reales Llame nada A la policía Por favor Martín dice No tengo No sé a quién La amenazó Si a Mario O a mí Iba dos por uno Ese iba dos por uno Martín dice No es por nada Pero Los de Modern Mode No piensan No todos Pero el mismo autocombo Los hacen muy punishables Y como no piensan Lo que hacen Te pueden ganar una Pero de allí Les agarra la medida Sí Spinning Bird ¿Quién sabe qué es Spinning Bird Javier dice Ah, Banana dice Chale, quiero revancha de peleas Llamero, Banana Llamero Martín dice Pero medio show fue Tirso Como siempre, maldita sea Martín dice Eso dijo el tío de Javi Efectivamente Eso lo dijo Martín dice Qué triste es que Javi sea una personalidad Es muy triste Martín dice ¿De dónde Burger salió eso? No lo sé Tú dime Martín dice Eao es un pedo curioso Mucho de lo que hace Eao Curiosamente Ese comentario vino ahí Con lo de Patricio De que la vio en español Eao Ah, everything Maldita sea Qué vergüenza Así me veo quejándome Ya no lo haré Ah, eso es muy bueno Entonces Martín dice El momento más esperado Por Latinoamérica unida No sé cuál es El comentario de Paolo De la historia Ah, claro Wow Se censuró Cuando tenga Esa altura Javi Así le vas a Martín dice Javier El ad Jominem Adominem Martín dice El chiste Venía en el paquete De motor Ese es un comentario Muy letrado Es latín Pero también No estoy seguro De qué significa El ad hominem El ad hominem Por la falacia Dominem Ajá Donde lo estoy Evaluando Yo estoy descalificándolo Por su gusto De mierda Martín dice Claramente Martín dice Claramente A nadie le importa Como va a decir Que el tío Ben Del Miles Es Peter Ah, sí, sí No, es cierto Es su propio tío Es el tío Ben Hoy al gran Hoy al gran show Ya no espero nada de ti De raro Ja, ja, ja Wow Hay mucho gente Es que estaba molesto Porque cuando Puso todo este rant Cuando yo empecé A leer esos comentarios Me mandó un mensaje Ya me aburrió el show Y yo Ah, va Ah, sí Y se apuntó Porque yo vi Y no había un comentario Y de pronto Llegaron 40 comentarios De vergaso así No, es que Cuando le dije eso Apenas iba como a la mitad Y dije No lo voy a decir Nada más Porque me dijeron Que va a estar bueno Ah, por eso Se lo boté En Instagram Martín dice Martín dice Esa mierda se añejó chido Se quejó De matando cabos Y en el siguiente La cita Ah, muy bien Ya lo habíamos hecho Martín dice Cuánto daño Nos hizo Marvel Efectivamente Marvel Martín dice Yo tampoco Me aterra el torbellino Cacal Que se levanta Cuando le jalas ¿Qué demonios Acabas de decir? El flush El flush No soy No soy fan De jugar en el baño O estar en el celular En el baño Y cuando le jalo Hasta tapo El flush Yo desde que vi el tiktok Ese como con cámara phantom De qué pasa cuando le jala Así que vuela todo Para arriba Que es como Miren wey Es aceptar que cuando le jalas Te manchas las nalgas De mierda Bueno si le jalas Y aún estás sentado Pues sí Piensa en eso No es cierto Es el ciclo de la vida De la canca La verdad Nomás ando chingando a Javier Para ver si es cierto Que muy gallito Y comprometido Con el street Entonces hay que darle chance A que crea Que tiene terreno Es el kayfabe Para agarrarnos a putazos Cuando el diga Aquí te está retardo Estoy viendo que Estoy viendo en estos comentarios La razón de por qué Javi no quería comentarios En este show No veo muchas Porque eran 70 wey Pero no hay pedo Nadie tiene nada que hacer Después del Tengo que ir a Tenshikiro bailar Dale Zelda Dale Llenamos todo el rato A no A trabajar Porque es lunes No Sí No es tonto Arturo dice así es Nadie puede plasmar La bandera En ninguna cosa Artículo O lo que sea Está en la constitución Hay muchos deportistas Que se han metido En pedos por eso Y por eso Cambiaron el disco De Luis B. Papi Rey Como que a veces nos mamamos ¿No? No es una bandera Pues no podemos tampoco Cantar el himno nacional Con flow Pues sí Por eso nos mamamos A veces Flow Con flow Bueno la verdad es que agradezco No tener que escuchar A lucidito Cada partido Échanos a su versión Pero aún así Pero pero porque Bueno Todo el mundo que sale a cantar Leíndole cambia la letra Y les cobran Sí Sale caro Dice En partidos de futa Ha pasado Dice David Bumbury Cuando se metió la bandera Ay sí En el estadio Azteca Se metió la bandera Así bien emocionado Pero no en símbolo De este Disrespecto Se la aventaron Y pues dijo Voy a seguir cantando Pero pues en el rush Y fue Ay Y se la sacó Luego luego Hay polémica Con el juego de Aztecas Porque los gachupines Se están quejando Híjole ya Tapen mi cara Con ese comentario Pero que se están quejando Muchos los Los hermanos españoles Por el juego En el que tú eres Un indígena mexicano En contra de La conquista Llevamos 200 años Que su opinión Nos vale verga Siguiente comentario Yo me compré Recibir un mil De papés Y siguen con la palabra Con B Según yo No hubo tantísimas ofertas Solo si comprabas Cosas grandes Más de 5 mil Amazon daba Buenas bonificaciones Sí Y David Se compró una cinta Ah y como Lo pagué Con tarjeta de crédito Ya me puedo Comprar un DLC Estoy entre El DLC De Pokémon El DLC De Splatoon El DLC De Xenoblade O esperar El DLC De Tirso Un DLC Una mesita O no sé Una salvada Ojalá 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 Patricio tuviera Una oportunidad De jugar su juego Como un viernes En la noche No sé Él está aquí Porque él quería Así que para él Es un gran viernes Lunes Arturo dice Arturo dice Amé a Javi Leyendo los cómics De Monkey Tecutli Y yo te amé a ti Patricio Yo te quiero a ti Ciudadano promedio Arturo nunca he cagado Mientras juego el Switch Muy mal Pero si me aviento La cake Viendo el Ceno Show Muy bien Espera Bueno Vean tus opiniones Abby Y Dice El cierre del Ceno Show Con la risa De Bruja Y Sentó una risa Que rompe timpanos Ahí don Javi Lach Lach Dice Como Evanescence Bring me to life Me encantó Que va Que viene a Querétaro Lach dice Necesitamos prueba En video De que Javi Será mejor jugador De Street O de cual Porque Todo lo que quieras De poco De Street No jala Uff Lisa Rifa Dice Lach Ok ¿Cómo no saben Quién es Lisa? Dice Lach Deudo Otá Yo sí sabía Yo Yo ahí sí me levanto ¿Quién era? La de Blackpink No era La de los Simpsons La de Dimons Ah No La de los Simpsons No La de Dimons Slayer Güey En la que hace el opening Ajá La de Blackpink Te odio Estaba diciendo Simpsons Los Simpsons Lach dice Apoyarían la emoción De Once Upon a Time En el cine Pero son capaces De destruirla Eh Lach Lach Sabe Qué pedo Sí Ella sí me gustó Eso sería Sí Lach Dice Las canciones nuevas De los Live Actions De Disney No han logrado Equiparar A las de los clásicos Eso sí Ya duerman Ali Manuel Y es como Ya Yo lo amaba Apenas Apenas Como que Vi como Como las repercusiones De mi comentario No wey Espérate Lach Dice por último Esta semana En Filomena Ya no es consumido Doblada No Era entera Me encanta entera Mil gigas Mil gigas Entera Muchas gracias A todos No olviden Darnos like Y comentar Gracias a todos Paolo Ahora no estuvo Paolo No estuvo Paolo No En cuanto instaló Su wichipeada Ya no lo necesitaba Ya no quiero Verte nunca Más Dice Paolo Cuando ella Me amaba Le dieron su wichipeada Y se levantó Y dijo Claro Lo que necesito No es una wichipeada Sino estar en conexión Con los demás Y todos se levantaron Felicidades Felicidades Paolo Salió Mario Gracias Gracias Patricia Por acompañarnos Como siempre Un placer Aquí al experto En ballenas No sabe nada Pero critica todo Y me encanta Muchas gracias Te esperamos pronto Gran audio Este Gran opinión Gran Gran Patricio Gran Gran hermano El big brother Órale Nos vemos en la siguiente Summer Show Donde tal vez Y solo Tal vez Hablemos Hablemos de Tirso Hablemos de Tirso Sí La final de la Champions Que todos vamos a ver Sí, obvio Ya la vimos Ya la vimos Comunidad Bueno, estuvimos el sábado Música Y Música 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 Música